¿Cómo vino esta cuestión de las bandas? Porque me estás hablando de que fueron como 300 pasajes, ¿cuántas bandas fueron total? Fueron 48 bandas. Ok, empecemos con las bandas internacionales. ¿Cómo se dio el escogitamiento de las bandas internacionales? Verás, al principio empecé a mandar e-mails, hablé con las disqueras locales que tienen representación de disqueras afuera. Nada de eso funcionó, nada de eso funcionó. Hicimos al principio un acercamiento con la ley por un amigo de un amigo. Digo, me digo, no les interesó mucho, estaban con alguien, no sé, sí, déjame ver, así aquí lo veo, no te contestaban, no, no. Eventualmente yo puse una foto de Jorge, Jorge Anhalzer es un fotógrafo ecuatoriano que tiene, hace muchas fotos desde su ultralight. Y él tiene una foto del Purulawá visto así y tú ves, o sea, el Purulawá se ve en un esplendor hermosísimo, realmente es la mejor foto del Purulawá, de largo. Entonces yo le llamé a Jorge y le digo, oye, man, déjame usar esta foto para mi festival. Y verás, literalmente, a los dos días que pusimos la foto en la página web, me llegó un e-mail con la dirección, la dirección del e-mail era, o sea, del que mandaba el e-mail era Sanatorio San Lucas, en Buenos Aires, Sanatorio San Lucas. Y me escribía un tipo que decía, oye, hola, soy, no me acuerdo cómo se llamaba, soy manager de Fabiana Cantilo, nos hemos enterado del festival y quisiéramos ir. El poder de esa foto, ¿no? Claro, no, pero además, sí, digo, será, o sea, entonces me demoré un poco. Oye, en ese tiempo, pero ya teníamos internet, ¿no? El internet estaba entrando así despacito. El internet estaba, no te iba empezando porque estábamos en los 90, pero sí, no era lo que es ahora, pero el festival se hizo en internet, 100%, o sea, nosotros no teníamos plata para sándwiches, peor para llamadas telefónicas. Entonces se hizo todo en internet. Entonces me llamó, me escribió este tipo y yo, como te digo, averigüé, no me acuerdo otra vez de quién, oye, quién es el más de Fabiana Cantilo. Y alguien me confirmó que sí, el man Cosme Palumbo puede ser, no me acuerdo, pero la cosa es que no, no, era Amado, o whatever, el tipo este. Entonces, pero claro, y como te digo, y venía del sanatorio San Lucas, digo, ¿qué es esto? Y al final le respondí, le dije, mira, claro, chuta, hermoso, encantadísimo. Lo único es que no tenemos plata para pagar caché de artistas, podemos poner la estadía y los pasajes, eso sí, pero... Y el man dijo, no, pero encantadísimo, vamos a estar ahí. Él me explicó lo del sanatorio San Lucas, él me escribió desde la computadora de su hermana, que es enfermera en el sanatorio San Lucas, y después ya recibimos operaciones normalmente. ¿Qué más, mis panas? Bienvenidos a otro episodio de Rocking the Estate, y en este caso diría al lado B de la entrevista con Ricardo Perotti. Estamos aquí una vez más con Ricardo. Ricardo, muchas gracias una vez más por tu tiempo. Y la verdad, como te decía, en interno, muy satisfecho en la respuesta de las personas que siguen el podcast, que ven estos episodios, la verdad, reencontrarse con tu música, reencontrarse con ese pedazo de historia de música ecuatoriana, ha sido súper chévere, no solo para mí. Y pues, te doy gracias por darnos un poco más de tu tiempo y más o menos terminar el lado B, como hablábamos en el primer episodio, que lo bueno está siempre en el lado B, no en el lado A. Entonces, creo que los dos lados son importantes y vamos a ver cómo nos va en esta parte del podcast. Me ha encantado. Bueno, retomando la conversación, nos quedamos en la parte de que, pues, diría al inicio de los noventas, de que empezaron a aparecer, no aparecer, empezaron a, bueno, a surgir muchas bandas de Quito, como Crux Encarnac, Tercer Mundo, ¿qué más? Contravía, ¿qué más? Materia Prima. Y había, todas estas bandas iban a battle y, obviamente, tú existías, otros artistas existían, pero mi pregunta hacia ti era, ¿cómo era esa relación con las bandas locales? ¿Había camaradería? ¿Cómo era? ¿Te veían como alguien a quien seguir? Obviamente, tú eres un poco más mayor que ellos. ¿Cómo era eso? No, era, no, era, era, era en general muy, muy, muy bacán. Mira, porque era un momento muy lindo en Ecuador, había apoyo al talento nacional, había toda esa evolución, evolución, evolución. Esa cosa. De esta onda nueva que el Ecuador estaba sintiendo, no sé, todo este nuevo orgullo por lo nuestro, este gustito tan bacán que se sentía, de identidad, de, 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 no sé, pues, Jefferson Pérez estaba ganando, o el loco este, como se llama, que le coronó el Ebre, era todo, toda esa onda, la selección le iba bien, me parece que habíamos, y has llegado al mundial un par de veces, o por lo menos una vez. Entonces, de alguna manera, todos los artistas, jóvenes, viejos, bueno, viejos no había, pero jóvenes, no tan jóvenes, o pollitos, estábamos todos viviendo esta época de, 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 de abundancia, si se puede decir así, es que no había mucha plata, pero había mucho cariño, y era emocionante ver cómo, cómo escenarios se abrían a artistas nacionales, cómo el interés del, del, del público, se abría al artista nacional, cómo, era lindo, todo eso era lindo, entonces, y se manifestaba en, en muchísimas cosas, en, en, en varios eventos grandes que se hacían, con artistas nacionales, y entonces era rico toparse en esos eventos con, con el resto de músicos, los músicos, los músicos que no somos farristas, no, encima más, entonces, eh, siempre, obviamente, se terminaba con alguna, u otra forma de entretenimiento, eh, después de los conciertos, y eso obviamente lleva una, una camaradería, eh, había, había, había un, un, un par de, 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 de agentes que, que sí buscaban rivalidad entre, entre, entre... A esos, a esos grupos, al grupo. Sí, pero era, era, era más, más marcas que se peleaban entre ellos, eh, una pelea que en realidad nos beneficiamos los músicos más que, que nadie. Ya, pero... Marcas, marcas, o hablamos de, estás hablando, figurado, marcas, o estás hablando de... No, no, marcas, 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 ok. Hicieron antes que, 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 que querían, ándate con él, no conmigo, digamos, ándate conmigo, no te vayas con él, y bla, 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 y que metían en cizaña. Ya. Pero, pero, en general, en general, era una, una, una muy linda, muy linda época, la gente se ayudaba, se colaboraba, eh, acuérdate que no hay tantos músicos tampoco, entonces, eh, eh, no sé, los músicos de mi banda eran músicos de otras bandas también. Ok, me dijiste que, que tus músicos, eh, eh, eran los de Karma también, dijiste, ¿no? O algo un poco. Yo, sí, yo tarde o temprano pasé por casi todos los músicos de Quito al menos. Sí, estaba viendo eso, eh, esta semana supe que el, el guitarrista de sobrepeso tocó contigo también. También, también. Renato Zamora. Renato, claro, claro, y con Renato y el, y el, y el Mayito tuvimos unas experiencias tan lindas, igual de panas, de, eh, de, eh, amistades muy, muy lindas que se forjaron en esas épocas. Eh, tocando juntos, o, o, es que suponte, si yo iba a, a, a Cuenca, ellos venían al, al concierto, o, eh, a ayudar, o, 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 a juntarse, a, a, a vernos, y, y viceversa. Entonces, siempre había chance de juntarse, de hacer cosas juntos. Como mencionas, es una, una camaradería, camaradería, es una comunidad, y, y te hablo desde el lado del público, en ese entonces, que yo me considero que era parte de ese público, se sentía eso, se sentía esa, esa, dijiste bullición, se sentía esa comunidad, esa, esa, esa cuestión de, de, y también eso de la identidad, de como ecuatoriano, estar viendo a bandas ecuatorianas, y, y saberse, a, duérmete junto a mí, saberse tus canciones, saberse la caperuza, y todo eso, que te sentías, te ponías la camiseta, si me entiendes, de, 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 de ser ecuatoriano, y eso, y eso es chévere. Ahora, porque, pero, te pregunto eso, ¿por qué? Porque en ese tiempo, sí, sí podría decir, de que ustedes, diría, no me desprecio a las otras ciudades, Cuenco, Guayaquil, Ambato, pero yo creo que en ese tiempo hubo, hubo mucha actividad musical desde Quito, hacia el resto del país. Sí, 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 mucho. Los programas de ese entonces, por ejemplo, hablamos, video shows, sintonizando, y salió un programa en Teleamazonas que conducía este man, Roberto Rodríguez Reyes, ese man, ¿cómo se llama? ¿Telemúsica? No, ¿cómo se llama ese programa? Ah, sí, sí, ah, ¿cómo se llamaba ese programa? Bueno, ese programa, y, y en ese tiempo me acuerdo que, que sí, que sí, que sí les daban, sí les daban bomba a las, a las bandas, los videos que se hacían en ese tiempo, rodaban muy fuerte. Rodaban bastante, claro, y, 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 ese era, era hermoso, había apertura en muchísimos lugares, y, no, no se, lamentablemente no, igual te pagaban una miseria, pero, pero, pero había el espacio, y el que haya habido, el que haya ese espacio, y, y no solo, y no era un espacio que te daban así, que ya, ya, trae, trae, sino con verdadero interés, o sea, con, 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 con campañas, de, es decir, hubo, hubo, hubo muy buena onda, en general. Ok, mencionaste muy importante, la cuestión de, la cuestión monetaria, ah, hablemos en ese tiempo, ¿cuál era la relación de hoy? Por ejemplo, tocabas en la Plaza de Toros, los Tercer Mundo tocaban en la Plaza de Toros, cualquiera de estas bandas tocaban en la Plaza de Toros, ¿cuál era un promedio de paga en ese tiempo? O sea, es totalmente imposible que me acuerda, porque, además, estábamos hablando de sucres. Claro, pero en relación, por ejemplo, en relación a lo de hoy. No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Cuánto era un millón setecientos mil sucres? Chuta, jodido. Sí me acuerdo que en los noventas todos éramos millonarios, eso. Claro, 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 una, una cuñita, sí, 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 setecientos cincuenta mil sucres. Entonces, la verdad es que no, 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 no me acuerdo, y no sé por qué tengo en la cabeza un millón setecientos mil, pero igual, o sea, no, 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 no te digo que no es importante, pero, pero, esa, esa no era una, una lucha que se, no era la lucha principal, digamos. Ok, exacto. Si te pagaban, te pagaban relativamente bien, no es que te pagaban una miseria, obviamente al internacional le pagaban el triple, pero mira, ya habíamos logrado un espacio donde antes no había ninguno. Entonces, fue importante y, 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 bueno, y se estaba construyendo todo eso, eh, todo eso que hay ahora. Correcto. Y, y, y hay bandas que hasta ahora se hicieron, rompieron la barrera del tiempo y que se conservaron hasta hoy, porque hay, hay bandas, entre esas mencioné, obviamente, tu música está presente, mencioné a Tercer Mundo, Cruz Encarná, que sé que se reunieron recién. Bueno, ahora, moviéndonos un poquito más hacia, hacia tu lado, estamos hablando de Ricardo Williams, hablamos, mencionamos a tu hermana Gabriela Perotti, que grabó con el, el Verde Manzana. Estuviste vos detrás de esa producción o no? No, el, el que produjo esa canción, porque la, la música de esa canción es de La Hamburguesa, de, de Santiago Suriaga. La Suriaga, ¿no? Y él fue el, el que produjo esa canción y, 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 y grabó. Yo toqué el piano, pero porque éramos bandas, y me llamó, oye, no quieres tocar el piano. Claro que sí, vamos. O sea, sí participaste ahí vos. Sí, sí, pero en, 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 en Onda, no, no. En Onda, no, 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 no componiendo. No, porque como tengo esa canción, la compuso Santiago con Enrique, y Santiago tenía su, 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 su pequeño estudio que se llamaba Cascarón, era. Entonces hacían sus cosas ahí. No, no, Cascarón es de, ¿de quién era Cascarón? Ya no me acuerdo. Pero toqué así, ellos tenían su, su, su estudio y hacían sus cosas. Era un proyecto para la WWF, me pareció, para Fundación Natura, no me acuerdo para quién. Pero, estaban ahí a dos cuadras de Octavo Arte. Oh, ok. Y, recuerdo, Santiago me llamó, oye, necesito un piano, date una voltita, entonces me di una voltita. A colita. Pero como digo, éramos panas, ¿no? Yo había sido amigo de Enrique por muchísimo tiempo, Santiago era el guitarrista de mi banda, y amigo del alma también. Entonces, claro, esa, esa. Pero, por ejemplo. Era muy poco formal la cosa. Por ejemplo, qué chévere saber eso. Ahí hablamos, perdón, otra vez, camaradería. Y eso, eso de, oye, estoy grabando esto, loco, ven y tócate un solo, ven y tócate. No diferente de lo que hizo Eddie Van Halen con Michael Jackson cuando grabaron el, creo que es Thriller, que él estaba grabando. Exacto. Y el Quincy Jones creo que le llama a Eddie Van Halen y dice, oye, necesito un solo. Y no le habían ni pagado. Le hizo así por, por, por tocar. Y es algo así, es lo que los músicos hacen. Te pregunto por tu hermana, porque esa canción es, para mí fue un hit, pero creo que la voz, la voz de tu hermana le dio un, le dio un boost a esa, a esa canción. Los dos, la canción me parece súper buena, pero creo que la voz de tu hermana le, le dio otro, otro, otro contraste. ¿Tu hermana, ella, estaba en la música igual que tú? Mi hermana, estaba metiéndose en la música, era, era corista de la parte de mi banda, de hecho. Y, y se fue, se fue a Berkley, de hecho. Eventualmente, eventualmente tuvo una hija, se casó, y... Ahí, ahí queda la cosa. Ok. Pero, eso, tu hermana, sí se fue a Berkley. Eso, mi pregunta era eso, si tu hermana siguió en la música. Porque ella... Siguió en la música, por un tiempo, pero no, 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 no hizo mucho más que eso. Ya. Todavía sí, cantando en coros y cosas, pero, ya, ya es otra cosa. Pues ya, ya no... Se vino a vivir acá, hace muchísimo antes que yo, mira, vino en el... Al final de los 90, se vino a vivir a Estados Unidos. Ya. Bueno, pero ella dejó una gran estampa en esa canción, porque esa, esa canción, sí, sí es igual, es súper, súper icónica. Ahora, yo vi que hubo este copilado que salió de Ricardo Williams y Ricardo Perotti que lo tiró Eloy. Ajá. Yo estaba acá en Estados Unidos la primera vez, regresé y me encontré con ese disco, y creo que salía en el periódico, pero todo el mundo creo que tenía ese disco. ¿Cómo, cómo se dio eso? Bueno, nosotros hacíamos varios de los discos, nosotros somos de Leonardo Ponce y yo, hacíamos varios de los discos para diario, hoy diario y sacaba discos, todos los discos CDs, todas las semanas. Nosotros hacíamos algunos de esos. y el departamento de marketing del diario nos dijo, oye, nos interesaría hacer uno de ustedes dos, el mejor de Perotti Williams, porque estaba funcionando. Chiclets Adams se metió también en el proyecto, y dijo, sí, 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 nosotros queremos auspiciar esto, de hecho, del disco de chiclets, todo el mundo le llama el disco de chiclets, porque es como una cajita de chiclets. Y mira, se dio, se vendieron 35 mil, 35 mil discos en 12 horas. Fue una brutalidad. Increíble. Sí, o sea, de hecho, son esas cosas que realmente tienen una influencia fuerte en tu carrera, porque son, y lamentablemente no se hicieron más. Alguien decidió que 35 mil estaba bien, se hubieran vendido 50 mil fácilmente. Se hubieran vendido más, se hubieran tirado más. ¿Ah? Se hubieran vendido más, se hubieran tirado más. Yo creo que sí, porque la figura que usaba el diario hoy era, era, era un poco interesante y complicada, se hubieran vendido mucho más. De hecho, yo no tuve disco. Yo tuve que ir a, o sea, yo me robé el disco de alguien, porque, por general, los vienes, tú decías, bueno, ya hay todo el fin de semana para comprar el disco, salía los vienes. Y, claro, no, a las 12 del día no había hijos de ningún lado. comprabas el periódico y aparte era el disco, obviamente. No me acuerdo cuál era la figura, pero creo que, no sé, el periódico costaba dos dólares o tres dólares con disco, alguna cosa. Estamos hablando de hace 97. Bueno, pero sabes que, sabes que, creo que fue una, te iba a preguntar, dijiste que empezaron a sacar discos, ¿qué otros discos sacaron antes del de ustedes? Ah, millones, pero, o sea, no, no, no producidos por nosotros, sino que, Nacio Ponce y yo, teníamos la representación de una fábrica que imprimía discos aquí, entonces, en Diario Hoy imprimía, ellos todas las semanas, los mejores, boleros, un montón. O sea, los manes eran como tus clientes, en cierto modo. Sí, 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 nosotros imprimíamos discos para eso, nosotros imprimimos los discos de Julio Jaramillo, me acuerdo, eso, se vendieron 95 mil discos en una semana, 95 mil discos. Ok. A Julio. Julio. Entonces, sí, esa fue la época. Pero, pero sabes que, mucha gente, no sé, puede decir, oh, es que tienes amistad con los manes y esto, o tienes una relación de negocio y por eso hicieron eso, pero una vez vuelvo a lo mismo, las canciones, es el contenido del disco, porque lo que hablábamos de la oportunidad, de que tienes una relación y tienes tal vez de una u otra manera, se da la oportunidad de hacer algo, pero estás listo y la música de los dos creo que... Mira, además que la fórmula no es de esas, no es que el diario hoy te compraba discos. El diario hoy, se imaginaba todo ese proyecto, manejaba todos esos proyectos, pero en última instancia, quien compraba los discos, eran los canillas, los voceros. Ya. Ellos decían, bueno, si la asociación de voceros decía, bueno, de ese disco nosotros creemos que podemos vender 40 mil discos, y si no se venían los discos, ellos se quedaban con los discos, no el diario. Madre ese dato que cuentas. Claro, entonces no es que te los compraba el gringo mantilla, porque son los panas. Los que apostaran eran los... Los que hacían la apuesta eran... Los que estaban en la calle vendiendo el periódico. Los mandos. Y que también tenían el... ¿Cómo se dice? El pulso del pueblo. ¿Cuántos vendemos de estos? Fácil. Tele 80 mil. No, mucho. Y que llegaban con la asociación de... ¿Cómo se llama? A un número y el diario hoy, pero si no se vendían el diario hoy... Decía pana, ustedes... Sí, entonces no es que el gringo mantilla de pana te imprimía discos, no. No, bacán. Y bacán que el claro es de esa parte, porque eso nadie sabe, esa parte de ahí. Y pues un aplauso a los manes de estos que están ahí en la calle. Era como hacían la figura. Ahora, el gringo mantilla igual se portó espectacular. El gringo mantilla fue, para mí, el auspiciente más importante del Pululagua, de hecho, el día de hoy. Ya vamos a llegar al Pululagua. Cerrando esta cuestión, algo que te quería preguntar, que a mí se me quedó en mi cabeza cuando estaba aquí. Obviamente no había internet, no había redes, ni nada. Y la única forma que te enterabas de cosas es cuando tus panas te escribían, te mandaban una carta, te mandaban una revista, te mandaban un disco, o cuando vos les llamabas y te contaban, oh, esto está pasando. Uno de mis panas, el mamá me contó, me dijo, oh, ya le votaron a Bucaram, y venía la campaña de Yamil. Y el mamá me contaba de que, de que, decía, este man del Perotti está, no sé, encargado de la nota musical o algo. O sea, cuéntame de eso, porque él me decía, te voy a decir esto, ahora lo que venía manejando para abajo, me estaba acordando de eso, cómo, cómo era lo que él me explicaba. Y él me decía de que, que eso, eso le dio un, le dio un, un poder de confianza con la gente joven, con los músicos. el hecho de que, que estés ahí, estés ahí, no sé, no sé qué es lo que hacías, o qué es lo que hacías ahí. Bueno, yo, no, 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 no quiero atribuirme a mí. Yamil era un tipo que, que ofrecía, era un cambio a un país, un tipo joven, inteligente, que proponía una, una cosa nueva. Es la primera vez que yo, mira, que yo había trabajado ya en una campaña electoral, pero, eso sí fue un trabajo, es decir, yo trabajé, yo trabajé en Octavo Arte, a Octavo Arte le contrataron para hacer la campaña de Sixers Durán Ballén, y yo terminé diciendo toda la producción musical, pero era un trabajo, o sea, era como ser jingles, yo hago jingles, necesito un jingle, aquí es el jingle. Claro, claro, o sea, ojo, igual hubiera votado por Sixers, porque me pareció un buen, pero, pero, hasta ahí nomás, o sea, si es que no, no me hubiera ido a ofrecer de voluntarios a lo que me refiero, sino que para mí es un trabajo. El caso de la media era distinto, a ver, pues que es medio complicado, pero te lo voy a tratar de resumir así, cortísimo, y yo tuve, yo tuve un rollo con, 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 con Perú, básicamente, la cortísima es que yo, el momento que hubo la guerra con Perú, yo era, yo estaba ennoviado con la hija del embajador peruano, y vi todo el tema de la guerra de una perspectiva muy, muy distinta, entonces, para mí, el que, yo estaba viviendo acá, es más, en ese tiempo, cuando Yamil salió, y, como parte de su campaña electoral, le prometía firmar la paz con Perú, eso a mí me compró de una, y, y de hecho, yo regresé a Ecuador, para, para trabajar para Yamil, para la campaña de Yamil, para Yamil. ¿Fue algo que quisiste hacer? Sí, 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 yo vivía en Miami en esa época, yo te ayudo, es como, yo, yo quiero aportar, quiero ver. Sí, yo, yo, yo creo, es decir, contacté a gente que sabía que estaba ahí, digo, yo quiero trabajar en esa campaña, y me encantaría que vengas, vente, y plum, entonces, hice la producción musical, de la campaña de Yamil, y hoy había, hecho cosas para Yamil, como alcalde, pero igual, me encantaba como alcalde, pero igual era un trabajo, un municipio, necesita de inglés, tenga sus inglés, eso era distinto, la campaña era distinta, el propósito era distinto, se sentía otra onda, y para mí, Yamil, fue una de las primeras, y a lo mejor uno de los últimos, no, creo que sí ha habido cosas así otra vez, gente, un político que ha logrado hacer que la juventud sueñe, con un mejor país, eso, eso es lo que, con este Panam, él me decía como, bueno, escuchaba, creo que decía, vamos a cambiar este país, o algo, pero, él decía como, Panam, te hace, te hace pensar, soñar, escuchar eso, no sé si armaban unas tarimas, y sonido, y todo eso, bueno, hicimos, hicimos muchas cosas, como digo, yo me involucré, hice toda la producción musical, pero además, yo armé una gira, con Juventudes DP, la DP era el partido de él, y había una cosa que se llamaba Juventudes DP, y yo armé, armé con la Juventudes DP, una gira por todo el Ecuador, eso, a eso fue este Panam, esa gira fue hermosa, entonces, en esa gira, ahí sí fui reclutador, y, el 20 al Williams, obviamente, estaba, eso era, eso era como un evento, lo que ustedes saben, fueron por ciento, por días, nos dimos la vuelta, todo el Ecuador en bus, el Velasco acababa de regresar, también, todavía no era, todavía no era el Velasco, todavía era el ex tercer mundo, el tercer mundo, entonces, él, él estaba por ahí, le digo, loco, súbete, súbete a, súbete a esta cosa, súbete a mi moto, súbete a mi moto, los duques, karma, ya, para ti, siempre confundo entre karma y la grupa, no, karma, karma, porque más karma hacía, para efectos de la gira, o sea, ellos vinieron como karma, y como, a banda de, de, de apoyo, para el Velasco, para el Williams, y para mí, ya, entonces, no, esa, esa gira fue hermosísima, ya, entonces, sí, mucha voz y son, mucha, mucha onda, yo a Isabel le quiero muchísimo, muchísimo, de hecho, nos vemos aquí bastante frecuentemente, él vive en Boston, obviamente, y, sí, sí, me involucré mucho en eso. Oh, bacán, y eso, y eso es lo que, lo que te quería, y gracias por, 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 por compartir eso, y también, aclarar esto de, de, trabajaste con, con Sixto, era una cuestión de, mi cliente, yo hago esto, aquí está, pero con Yamil fue una, una relación distinta, de, de querer hacer algo, de querer, ok, no sé si me puedas compartir esto, me dejaste pensando eso, dijiste, cuando, o en ese tiempo yo tenía, tenía una relación con la hija, del embajador de Perú, dijiste, ok, sí, y, y dices que tenías una perspectiva, una perspectiva diferente, que, que, más o menos, de qué era eso, de cómo, cómo Perú veía, con la nota, cuál era la, la, la opinión, o la versión de Perú, del conflicto, o qué, no es, eh, no, no quiero meterme aquí, a, 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 podcasts, más, eso, 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 es, simplemente, ves, ves, es un águila, no, cierto, estás volando por la, por la frontera Ecuador, Perú, y, porque te enteras de que, de que Perú, está invadiendo Ecuador, si te, 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 te sorprendí, sorprendería el hecho de que, el único país que tiene carretera apigmentada a la frontera era Ecuador, no Perú, que todo el, el, el armamento de Perú estaba, no en la frontera con Ecuador, sino en la frontera sur con Chile, y un montón de cosas que, un montón de cosas que, son inconsistencias de que, de que tal vez no, no es lo que, no creo que nos mintieron, nos mintieron, nos mintieron, el dedo por, sí, por armar, por armar, el, 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 la licencia del petróleo que tenían, el, el, los militares había caducado, ese mes, y gracias a esta guerra, el, el, les, les otorgó, no sé cuántos, 20 años, 30 años más, del, del 8% del crudo ecuatoriano para presupuesto militar, es decir, hay demasiadas cosas que son demasiado, leíbles, pero además, eh, además, sí, fue, fue un episodio, como te digo, larguísimo, yo de hecho por eso me fui de Ecuador, eh, ok, entonces, sí, fue un momento amargo, digamos, pero a mí, en todo caso, me quedó, eh, me quedó la onda de esta herida abierta, que no es una, no es una expresión que usaba León, o Nebot, no estoy seguro, sobre, eh, esta onda, ¿no es cierto?, esa herida abierta, que era la, 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 la frontera, Ecuador con Perú, por la cual, tanto, tanto hemos perdido, tanta, tanta sangre, no, no es sangre, tant, tantos recursos, tanto, tanto, tanto tiempo, dinero, y todo eso, entonces, los estragos que trajo esa guerra, porque, te voy a decir eso, mis papás, tuvieron que vender la casa que construyeron por esa guerra, porque, me acuerdo que se hicieron un, un, un préstamo de, para construir la casa que teníamos, al interés, no sé, del, no sé, del 20, y por la guerra subió al 40, y todo se, se duplicó, so, son muchas cosas, son muchas cosas que, hay cierta gente que fue afectada, y otra gente que no, pero que mencionas eso, te digo, mis, mis papás, les, les, les pegó eso, pero bueno, no quiero, no quiero, y gracias por contestar mi pregunta, no quiero adentrar en esto, a políticas, y nada de eso, pero, te agradezco tu transparencia en todo, me, me, me estás hablando con, tu experiencia con Yamil, tu opinión con Yamil, qué más, y esta, esta situación personal, de una, otra manera, y que sí, es así, hay ciertas cosas que no son como, como, en media te presenta, y esto, ya, si, te vas más adentro, hay otras versiones, pero, pero bueno, este podcast es de música, y pues, y de historias buenas, y pues, me gusta que, que, que le metas mucha transparencia, y pues, pues salud, salud, por eso. Ok, ahora sí vamos a hablar, de lo que mucha gente quiere escuchar, y una de las razones por las cuales, no solo por la admiración que te tengo como, como músico, como, como músico ecuatoriano, y lo que has hecho, pero, por la gestión del Pululagua, yo he escuchado Pululagua, opiniones de músicos que participaron en el Pululagua, opiniones de gente que fue al Pululagua, y opiniones de mucha gente que se cree opinar, y dar conceptos de cosas que, que ni siquiera sabes, a veces, ni has estado, o has, o has preparado, pero para mí, dije, tengo que preguntarle, al, a la cabeza, al, al man que, que, yo sé que hay un equipo detrás tuyo, pero, el, el que, el que, el gestor de esto, so, empezamos la primera pregunta, ¿cómo, de dónde nace, la idea del Pululagua, de hacer el concierto en el volcán? Mira, no creo que la idea, o sea, la idea no es muy original, ni es muy nueva, o sea, yo creo que es muy difícil, si tú vas al mirador del Pululagua, y, y mira hacia abajo, debe haber, ha habido cien mil personas, antes de mí, que haya dicho, chuta, hay que hacer algo aquí, porque es, es mágico, es alucinante, de hecho, se hicieron en Pululagua, eh, muchas cosas que, que no nos enteramos, ah, sesiones del Ku Klux Klan, los, las, ¿cómo se llamaban esas? hay un, un grupo esotérico, que abre las, 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 once puertas, desde ni sé dónde, y una de ellas, en Pululagua, se hacían muchas cosas ahí, de todo, entonces, ah, es algo que a mí, siempre me, me quedó rondando en la cabeza, pero, como te digo, no, no, no sé, ya hay, eh, pero había, de hecho, mira, estamos hablando justo de, de Damil, eso fue durante la campaña, ah, para Damil, el Julio Bueno, me, me, Julio Bueno, músico lojano, trabajaba con Damil, eh, por mucho tiempo, dirigió la orquesta sinfónica, bueno, no, dirigió el Teatro Bolívar, el Teatro Sucre, perdón, y fue secretario de Cultura, en fin, un montón de cosas, ah, Julio Bueno, yo Bueno, eh, entonces, Julio también trabajaba en la campaña, me dice Ricardo, necesitamos hacer un, eso es la segunda vuelta, ya no la gira que hicimos en primera vuelta, no es cierto, hagamos, o sea, que hagamos un evento central, donde todo el mundo pueda ir, un evento, no sé, entonces, algunas ideas, yo, dije, bacán, ¿a qué hago mi festival en el Pululagua? pues me, eh, y lancé la idea, pero obviamente no, no es muy práctico, tratar de llevar electores al cráneo del volcán. Déjame, déjame te corto ahí, y regreso a mi pregunta, me dijiste, bueno, el que, el que no ha estado en el, si alguien ha estado en el Pululagua, de seguro, esa idea se le vino a la cabeza. Sí, claro. Ok, ¿cuándo fue ese, 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 ese instante para, para vos? ¿Te acuerdas? No, no, porque yo iba, yo, yo, yo iba bastante al mirador de Pululagua, porque, yo escribo las letras, más rápidamente cuando estoy manejando, y, no traten eso en su casa, y no traten eso en Estados Unidos, peor, ya, pero, pero en el Pululagua, van a ir a parar en el, en el barranco. no, entonces, entonces, para mí, la carretera a Calacalí, esa es cuando no había tanto tráfico brutal en Quito, yo, para mí era muy usual subirme al auto, con el cuaderno y escribir, porque, por alguna razón, cuando ya estoy en el auto manejando, es cuando más rápido me salgan las ideas, y esa era una vía favorita para mí, hasta Calacalí, de regreso, subía al Pululagua, entonces, yo he pasado muchas veces por el, por el mirador, y, no sé en cuál de esas, o en cuántas de esas, pero, no, no es que hubo un momento en que, ok, o sea, no hubo ese momento, eso, estaba una idea que, cada que pasabas por ahí, se ha, porque, claro, esas cosas que ves y dices, aquí hay que hacer algo, pero, no es algo muy, muy fácil de hacer, y no, no, claro, entonces, vos le planteas, en la gira de esto de Yamil, y todo eso, claro, cuando él quería ideas, yo puse la de Pululagua, y me dijo, sí, 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 claro, claro, pero, no era, no, no, al final, no se hizo nada, para lo que, esa es una conversación X, pero, a mí me quedó rondando, me quedó la idea igual, y digo, Julio, man, tenemos que hacer esto, y, a que Yamil era alcalde todavía, obviamente, durante, durante la campaña, entonces, me dijo, como parte del mes de la cultura, de Quito, pero igual, son conversaciones muy por encima, pero, de las que yo me agarré durísimo, pues, entonces, entonces, empezar más la cosa, y, 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 bueno, al final, Yamil ganó, él subió a la presidencia, me quedé con el Roque Sevilla, y el Julio, bueno, también se fue, con, con Yamil a la presidencia, y yo me quedé votado, con, con, con la idea de Pululagua, pero, con todas las ganas de hacerlo, porque ya la había estado, cocinando, hacia, hacia el objetivo de hacerlo, como parte, del mes cultural, de agosto, del mes de las artes, y ya se, Ricardo, ¿qué año estamos hablando? ¿qué año? ¿del 98? 98, ok, claro, entonces, al final, cuando ya estábamos, toda esa planificación, cuando todavía iba a ser parte de Quito, yo le dije a Julio, mira, chuta, para agosto va a estar muy difícil, por muchas razones, a, traer, volar a tanta gente en agosto, es difícil, es carísimo, todo, además que, ya estamos a un mes, no lo voy a alcanzar, ni de broma, y le propuse hacer, el, el, 10, 11 y 12 de octubre, que era perfecto, era perfecto, porque ahí era, era, sábado, domingo, domingo, domingo y martes, feriado, ¿no? Feriado, feriado, claro, entonces, y un lindo feriado, eh, perfecto, y así se planteó, a mi hijo, bueno, no importa, lo presentamos como mes de las artes, que se hacen en agosto, este octubre, muy bien, eh, nunca hubo plata para esto, además, a todo, ni cuando iba a ser parte de mes de las artes, había así, mes de las artes, te pone el, 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 no sé, el escenario, hasta ahí era una idea, era una idea de, de hacerlo, era una idea en la que yo ya había empezado a trabajar, ya empecé a planificar, ya empecé a hacerme ideas, y ya, 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 pues ya, ya se jodió todo, ya no, ya se te metió, tengo que ser, ok, eh, ¿cuántas personas estaban en el proceso, en la gestación de esta idea? ¿Estás hablando de este man, que de una u otra forma está hablando? ¿Estás hablando con vos solo los dos? No, o sea, eh, como te digo, Julio, Julio me apoyó con la idea, pero en realidad, él no trabajó en la, en la idea en sí, eh, él tenía bastantes otras cosas más importantes que hacer, ah, pero, eh, me dio la, la puerta abierta, para que lo haga como parte de, de mes de las artes, en un principio, ya, yo te digo, al final, al final no se hizo así, eh, eh, entonces, yo, eh, al principio dije, bueno, sí, yo necesito trabajar esto con alguien, obviamente, entonces contacté a uno de los equipos de producción, que no voy a mencionar, de, de, de Ecuador, y me dijeron, sí, sí, hermoso, hagámoslo, pero, como la semana, o las dos semanas, me dijeron, miras, hemos estado viendo, y realmente es imposible, eso no, no, no se puede hacer, no, porque por la ubicación, o por la, claro, la logística, bajar, allá abajo no hay energía, no hay baños, cómo va a bajar la gente, cómo va a subir la gente, mucho relajo, no, 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 entonces dije, bueno, también, gracias por su tiempo, y contacté con otro equipo de producción, estos dos son equipos, que han hecho muchísimas cosas en Ecuador, y misma cosa, lamentablemente, o sea, sí, 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 no, es que vos también, que te vas con esos manes, con nosotros, era la cosa, vamos, sí, hagámosle, hagámosle, pero, igual, a los, dos semanas, ya bajan los manes, y dicen, chucha, está jodido esto, claro, ya bajan, y dicen, ¿dónde está el enchufe? Ya, oye, y sabes qué, loco, es algo tan, básico, como es la electricidad, y el enchufe, pero es la plena, ya vamos a hablar un poco de la cuestión técnica, pero, la gente que fue al, al, al festival, y todos los que hemos escuchado al festival, y las bandas que han tocado, pero, esa es la nota de, de hacer algo, vos no sabes, cómo se hizo, está hecho, estás parado, estás ahí, no sabes cómo se hizo, con algo tan simple, ¿dónde? ¿Dónde está el enchufe? ¿Dónde está el enchufe? La cosa es que, ellos también me dijeron, no, no, no sabe poder, no sabe poder, a todo eso, mientras ellos estaban, teóricamente, en la producción técnica, yo estaba avanzando por, 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 millones de otras cosas que había que hacer, es la, el, el, el Pululagua es una reserva geobotánica, es una, un área protegida, ok, ¿era protegida en ese tiempo, o ya es protegida? ¿Cómo, cómo está? No, no, era protegida en ese tiempo, y sigue siendo protegida, espero, ok, la reserva geobotánica del Pululagua, bajo el INEFAN, creo, eh, las, las paredes del Pululagua, no el piso, las paredes solamente, eh, pero igual era protegida, entonces, como yo imaginé que iba a haber mucha contra, y además, porque uno no quiere hacer daño, ah, yo lo primero que hice fue mandar a hacer un estudio de impacto ambiental, ah, eh, sobre, o sea, ¿qué pasaría si metemos 15 mil personas de ahí adentro, por cuatro días, con música altísima, ah, etcétera, 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 y, y, entonces desarrollamos un estudio de impacto ambiental, que dijo, bueno, lo que hay que hacer para mitigar cualquier asunto, es eso, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y fue el manual de instrucciones sobre el cual hicimos el Pululagua. Ok. Es decir, baterías, osepticos, tratamiento de aguas, todas esas cosas, ah, medición de, del nivel de ruido en las paredes, cómo se instalarían los parlantes, ose, todo eso fue, fue, como te digo, manual de instrucciones, de cómo no causar un impacto ambiental en el Pululagua. Oye, ¿y cuánto se demoró en hacer eso? ¿y qué, qué compañía hizo eso? ¿Por qué? Eso lo hizo un ingeniero ambiental que se llama, Francisco de la Torre, me parece. Porque, esas notas sí suena media complicada, hacerse bobada de. Sí, bueno, o sea, es complicado para tú y yo, que no somos ingenieros ambientales, pero, él, él, se demoró como un mes, en el tema, es un libro, yo me demoré más en leerlo que él, en escribirlo, lo que es una. Claro. Oye, pero, pero, ¿sabes qué bacán que en, ahí en ese tiempo, en 1998, 1999, tengan esa, porque yo estaba viendo, siempre, siempre, Pululagua para mí ha sido algo que yo, yo sí he seguido, y en esto que el mes pasado se cumplieron los 25 años, creo, había gente que estaba ahí, ah, la, 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 el impacto ambiental y bla, 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 el Pululagua, y creo que le comentaste y le dijiste eso de que, hey, si se hizo eso, y eso, eso es algo chévere de que, haya habido esa conciencia, le estoy hablando de 25 años atrás. Así es, es que además, ojo que, era, era una hipocresía de tamaño baño, porque, ah, en el Pululagua, en las paredes del Pululagua, se explotaban dos minas de cal, prohibidas, pero ahí al frente, a los huevos del Inefán, minería ilegal, claro, y no, la cosa es que, y yo, para cuando la segunda compañía me dijo que no, de poder es patrón, yo ya estaba totalmente invertido en este tema, loco, entonces, entonces, que bacán, lo voy a hacer yo. Vamos a hacer con los bomberos, aunque sea, pero, vamos a hacer con los bomberos, no, literalmente, entonces, ah, yo armé un equipo, de gente, uno por uno, ah, ninguno de ellos había trabajado en producción, ni de eventos, ni musical, ni nada, excepto uno, que era el Chino Moncayo, que era DJ del, de J.C. Radio, tenía su equipo de este, y hacía, hacía, hacía sus conciertitos, hacía sus cosas, él, él era, él era la única persona, en realidad, que había, se había metido a producir cosas directamente, los demás eran, los demás eran, eran, eran gente que no sabía que era imposible, entonces, lo hacían más. Ok, ¿me repites el nombre de él para la audiencia otra vez? El Chino Moncayo, el Chino Moncayo, ¿no saben quién es el Chino Moncayo? El Chino Moncayo, el Chino Moncayo, al final se encargó de todo el montaje técnico, sacó la madre, bueno, todos se sacaron la madre, pero, entonces, yo, como te digo, en vez de contratar un equipo, fui armando un equipo, entonces, a, 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 no sé, a, 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 a trifásica ahí abajo. Y, me dijo, bueno, ya voy a ver cómo hago luego. Ok, Sebastián, ¿qué es Sebastián? Cordero o Sebastián? Venera. No, Sebastián Revenera. Ah, Sebastián Revenera, ¿qué era? Era administrador de pesas, no, no, o sea, nadie, nadie era, nadie era, nadie era especialista en festivales. No, 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 nadie, nadie, por eso digo, la ventaja de ese equipo es que ellos no sabían que era imposible, entonces fueron y simplemente lo hicieron, no sé, o sea, ok, energía trifásica, ¿quiere de a dos o de a tres? De a dos o de a tres, ya. Y, ¿y dónde la quieres? ¿Dónde la quiero? El diccionario dice que hay de dos y de tres, ¿cuál quieres? Las dos. Entonces, ¿me entiendes? No, 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 no sabía en qué era imposible, entonces, yo supongo que, bueno, si me están preguntando eso es porque, debe haber cómo hacer, entonces, él fue y efectivamente lo hizo, y efectivamente bajó energía trifásica, yo hasta ahora no estoy seguro cómo lo hizo, pero tuvimos, tuvimos energía trifásica en el cráter. A otra, a otra persona dije, mira, va a haber potencialmente 15 mil personas, no fueron tanto, pero esas 15 mil personas, ahí tiene que comer algo, ahí no hay dónde comer, no hay dónde comprar nada. Entonces, necesitamos armar un patio de comida de allá abajo, que además se desarme sin dejar rastro, cuatro días más tarde. Ok, y a otra persona dije, mira, esta gente tendrá que ir al baño, y ahí no hay baños, hay que armar baterías sanitarias, lo que haya que hacer, pero hay que hacerlo, y después desaparecer sin que quede rastro, lo mismo, la recolección de basura, todas esas cosas. Es como, tenemos que montar una ciudad ahí abajo, y levantar la batería más antes. Y dejar barrido. Sí. Y dejar barrido. No. Y a todo esto, efectivamente, no hay manera de bajar al cráter, sino por un solo camino, que es tenaz. Y tú no puedes utilizar el un camino que hay para el público, porque necesitas, si es que hay un solo camino, ese tiene que ser tu camino de emergencia, de que si hay una ambulancia, necesita entrar, puede entrar. Ese camino era más logístico para el festival, para la producción del festival. El camino que... Ese camino era solamente para autos de emergencia y los autos de los artistas. Ya, ok. Igual bajaban en un horario coordinado por el tipo que manejó la seguridad, para asegurarse de que en ningún momento haya taponado el camino, y bajaban a ellos para que alguien... Si no hacías eso, iba a haber un conflicto entre público y producción. Ah, no, hubiera sido una locura. No, no, no. O sea, eso sí se supone al principio. El público va a tener que bajar a pie, Cholito. No hay nada más. Para los manes que estaban ahí, que hablan de, oh, que no se podía llegar y este y el otro, aquí está la explicación. Aquí está la explicación de eso. Y qué bueno. Y sabes que, discúlpame que redunde, pero eso es la idea de hablar de estas cosas porque ahorita nos estás así desmenuzando, así fue la nota. El hecho de que hayas hablado con dos compañías que más o menos tengo una idea de quién son y que los manes te hayan dicho, no, no podemos y el otro, no podemos y vos te armas un equipo, un team con gente que, como vos dices, no sabían lo que es imposible y dices, ok, bueno, hagámoslo. Eso, te voy a decir, eso es doble mérito porque no es que fuiste, oh, quiero hacer un festival y sí, a ver, vos, vos, vos y vos y ya, armen. Se armó, como yo siempre digo en mi podcast. Como digo en mi podcast siempre y no son mis palabras sino son uno de los invitados, dijo, en ese tiempo las cosas se hacían de la nada, hacíamos cosas y vos en este caso te mandaste un festival de la nada porque cuando, cuando compañías que se dedican a eso te están diciendo que no se puede hacer, vos lo hiciste y eso es, eso brother, te voy a decir, es admirable eso y yo sí me siento honrado, privilegiado de tener esta conversación con vos 25 años después de que hiciste eso así que, así que salud por eso, pan. Salud. Salud, loco. Ok, ya, ya cubriste la, ¿cómo se llama? Electricidad, ¿cómo era? Energía trifásica. La energía trifásica, sí. Ya cubriste lo de las comidas, lo de los, de los baños, del transporte, la recolección de basura, recolección de basura, los cépticos, ¿cuál era lo más, ¿cuál fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? Si vos pones, ok, ¿cuál fue lo más cagado en hacer el festival? ¿Qué sería? A ver, obviamente, todo lo que es fácil en, en, en el coliseo Rumiñawi es, es, todas las cosas que tomas por, por, por descontadas, el, el camerino, donde se van a ir al baño, los espejos, todo eso no existe dentro del cráter de un volcán, entonces, nada era imposible, quizá lo más difícil fuera la, la, la energía trifásica de largo, pero de ahí, no es que algo haya sido imposible, pero eran muchísimas cosas, tienes que llevar absolutamente todo, todo allá abajo, desde donde se van a sentar, a qué van a hacer, había un camping ground, a cómo hacer para que la gente no haga destrozos, porque, vos sabes, o sea, típico guagua de miércoles, con un, es cosa de spray, pintar grafitis en el poblado, ya no, entonces, había toda una mecánica de, de, ¿cómo se llaman eso? la, la, armamos una especie de policía ambiental, esos secretarios que se dedicaron a, a medio a cuidar esto, eran pelados que, que a cambio de ir al festival gratis con su cosa, se dedicaban a cuidar, a cuidar a los demás, que no hagan pendejadas, o sea, como, como vos dices, era como una especie de, de policía ambiental, era como un, un soporte, ok, esto siempre, eso, esto siempre me, me queda a mí, y la verdad, no he preguntado, porque te voy a decir esto, estoy hablando de Pululagua, pero, en ese tiempo, yo andaba enamorado, y pues, era justo en febrero, y, y, y no, no, no pude, porque la chica no, no, quería hacer algo, esos días, y, bueno, yo no fui, bueno. a ver, yo te dije hace un rato, a ver, parte, no fue mucha gente al Pululagua, no, no, eso yo sé, eso, eso yo voy a hablar de eso, y, pero, es que tú mencionaste febrero, y es un punto importantísimo, porque, el último feriado, en el que tú querías hacer algo, en la sierra, en febrero, es el carnaval, eso es, jamás, pero, el festival era el 9, 10, 11, y, va a ser en octubre, ok, y, ya sabrá, ya había, ya había gente trabajando en el cráter, es más, el ingeniero de sonido, que contratamos para el festival, era un tipo, que, que tiene certificados, de hacer conciertos, digamos, que su expertise, es hacer conciertos en áreas protegidas, es un tipo que hace conciertos en, en, en Australia, entonces, lo contraté, se llamaba Christopher, digo, mantengo esta cosa, quiero hacer este festival, en esta reserva, que es geobotánica, ven, para que tú digas lo que hay que hacer, entonces, para cuando, él había salido ya, ya de, de, de Australia, porque, de Australia, Ecuador, hartos días, el día, en que, 3 de octubre, va a ser, exactos, erusionó el volcán Pichincha, la enorme columna de humo, de ceniza, y todo eso, eso fue, 6 días antes del Pululawá, entonces, obviamente, no pudimos hacer el 9, 10, 12, 12 de octubre, cuando llegó el, el australiano, yo tuve que decirle loco, bueno, tienes que regresar, tienes que regresar, no más, oye, pero para eso, ustedes ya estaban ya armados, el festival, ya tenemos las pistas, ya tenemos pasajes aéreos, teníamos, o sea, ese rato fue, cambia todo, el festival, era en 6 días, cambia todo, o sea, el, en el festival, terminaron trabajando, cerca de, 3,500 personas, en tribunas y las otras, incluyendo policía, ejército, o sea, todo, era una cosa masiva, inmensa, son, 300 pasajes aéreos, y estadías, solamente para internacionales, verdad, que eran 48 bandas, entonces, ese cambio fue brutal, para aclarar, la parte, por qué se puso el Pululagua, en la fecha de octubre, que fue el feriado de octubre, por la erupción del Pichincha, y que obviamente no es algo que tienes, en tu lista de imprevistos y extras, claro, imprevistos, erupción de un volcán, no, y la cosa es que mira, a ver, no sé si lo hubiéramos hecho igual, porque era bien difícil, que alguien, una banda de Argentina, que iba a venir, esté dispuesta a venir, cuando un volcán está erupcionando, a meterse en el volcán de al lado, no, 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 no es muy, pero aparte de eso, aparte de eso, el Roca Sevilla, que, que, nunca le gustó la idea del, del festival, en parte porque él heredó esta cosa, o sea, él entró a reemplazar a Yamil, de, como alcalde encargado, no sé si encargado, como alcalde, en todo caso, porque ya me subió a la presidencia, entonces se quedó Roca Sevilla, entonces, ese no era su proyecto, él heredó este problema, que para él era un problema, porque él es ambientalista, entonces, me están haciendo, a mí que soy ambientalista, me están haciendo un festival, en el Pueblo del Agua, era un problema, entonces, él nos puso trabas, a millares, surgir, no te puedo decir, las trabas que nos pusieron, o sea, era el colmo, pero nos sacaron una ordenanza, que, que el municipio no puede cumplir, exacto, o sea, los humanos crearon ordenanzas, para que no puedas, no, o sea, hicieron todo, pero la verdad es que, o sea, cumplimos con absoluta, no te puedo decir lo que, o sea, nosotros nos fuimos, escalando, las paredes, a un nido de, 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 de cóndores, de, lo que es de ahí, mientras abajo, el chino moncayo ponía un parlante, a tantos decibeles, para ver cuántos decibeles, llegaba al, al nido del, cuánto les llegaba, si no, a ese punto llegamos, si no le afectaba al cóndor, igual les cumplimos con todo, entonces, ellos, o sea, él nunca pudo cancelarnos el, el, el festival, pero, dale, con la producción del Pichincha, me dijo, sonrisa, oreja, los manes te dije, el man te dijo, yeee, qué pena, qué pena, el este, ¿te acuerdas qué mes decides hacer el festival? porque quiero saber cuánto, qué tiempo te tomó armar, el festival listo hasta, seguramente alrededor de mayo, empezamos a trabajar en esto, mayo, junio, como unos cinco meses, por ahí, por ahí, por ahí, ok, ah, bueno, se hizo, se hizo full time, o sea, yo no dormí por cinco meses, no hice nada, es que eso, ok, nos quedamos en la logística, el, el, el paso, los, la base, porque como dices, no es lo mismo ir a tocar en el, en el, en el Rubiñahu y que todo está armado, que ir a, a tocar, en este, en este lugar, o sea, todo, nos tocó crear todo, cuál fue, hablemos y armaste, la base, qué es la base, lo necesario, lo básico, ahora, cómo vino esta cuestión de la, de las bandas, porque me estás hablando de que, eh, fueron como 300 pasajes, y, cuántas bandas fueron total, cuarenta y ocho bandas, ok, hablemos con la, empecemos con las bandas internacionales, ¿cómo se dio el escogitamiento de las bandas internacionales? Verás, al principio, eh, empecé a mandar e-mails, hablé con las disqueras locales, que tienen representación de disqueras afuera, eh, nada de eso funcionó, nada de eso funcionó, eh, hicimos al principio un acercamiento con, con la ley, por, un amigo de un amigo de conmigo, no les interesó mucho, estaban con quien, eh, no sé, sí, déjame ver, así aquí lo veo, no te contestaban, no, no, eh, eventualmente, yo puse una foto de Jorge, eh, Jorge Anhalzer, es un fotógrafo ecuatoriano, que tiene, hace muchas fotos desde su ultralight, y él tiene una foto del Pulaua, visto así, y tú ves, o sea, el Pulaua se ve en un esplendor hermosísimo, realmente una, es la mejor foto del Pulaua, de largo, ah, entonces yo le llamé a Jorge, le digo, oye, man, déjame usar esta foto para, para mi festival, y, y verás, literalmente, a los dos días que pusimos la, 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 la foto en la página web, me llegó un email, con director, con la dirección, la dirección del email era, o sea, del que mandaba el email, era Sanatorio San Lucas, en Buenos Aires, Sanatorio San Lucas, y me escribía un tipo que decía, oye, hola, soy, 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 no me acuerdo como se llamaba, soy manager de Fabiana Cantilo, nos hemos enterado del festival, y quisiéramos ir, el poder de esa foto, ¿no? Claro, no, pero además, sí, será, o sea, entonces me demoré un poco, eh, oye, en ese tiempo, pero ya teníamos internet, ¿no? El internet estaba entrando así despacito. El internet estaba, no te iba empezando, porque estábamos en los momentos, pero, pero, sí, no era lo que es ahora, pero, el, el festival se hizo internet, 100%, o sea, no, nosotros no teníamos plata para, para sándwiches, peor para llamadas telefónicas, entonces, se hizo todo, todo en internet, eh, entonces me llamó, me escribió este tipo, y yo, como te digo, averigüé, no me acuerdo otra vez, de quién, oye, quién es el más, es de Fabiana Cantilo, ah, y alguien me confirmó que sí, el man, Cosme, Palumbo, puede ser, no me acuerdo, pero la cosa es que, no, 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 era Amado, o whatever, el tipo este, entonces, eh, pero claro, y como te digo, y venía del sanatorio San Lucas, digo, qué es esto, y al final le respondí, le dije, mira, eh, claro, chuta, hermoso, encantadísimo, eh, lo único es que no, no, no tenemos plata para, 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 para pagar caché de artistas, podemos, podemos poner la estadía, y los, y los pasajes, eso sí, pero, pero, ah, y el hermano dijo, no, pero, encantadísimo, vamos a estar ahí, me explicó lo del sanatorio San Lucas, él me escribió desde la computadora de su hermana, que es, eh, enfermera en el sanatorio San Lucas, entonces ya recibimos operaciones normalmente, ya, pero, mira, Fabiana, muy importante, perdón que te corte, muy importante lo que acabas de mencionar, la cuestión de esto, de, de la paga, a las, a las bandas, ah, internacionales, porque, te voy a decir esto, en el episodio anterior, yo te comenté, eh, mi banda, yo toqué en Rogal Park en el 2001, y a nosotros igual, bueno, nosotros no éramos metálica, éramos una banda de Ecuador, de metal, que nos invitaron a tocar, eh, sobre todas las bandas ecuatorianas que me han puesto, ahí, y, y nos dijeron, pana, no hay paga, hay pasajes, el tequendama, y si quieres tocar en dos fechas, esta vez va a ser siete días, te quiero meter en dos fechas, y nos metieron, nada diferente de lo que un festival como Rogal Park estaba haciendo, porque para mí el Pululagua, era el equivalente del Rogal Park, pero, en el Ecuador, y creo que las bandas también creo que lo vieron así, a algún punto, a las bandas internacionales, o sea, sí, primero que, como tú dices, es el modus operandi de, de, de los festivales, no, no, rara vez, eh, peor en Latinoamérica, es decir, bueno, Rock and Rio será una excepción para las bandas grandes, pero, pero por lo general no, eh, no hay plátalo, o sea, el que te pueda pagar, es más, muchos no te ofrecen ni los pasajes, lo que, exacto, le quieres venir a tocar, llega acá y te doy, y si quieres, súbetelo, eh, la cosa es que, Fabiana, eh, que es una persona, tan adorable, que no te imaginas, eh, se dedicó, era, a regar, a, a pasar la voz, del festival, y, y, y de la noche a la mañana, eh, yo dejé de, 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 de mandar e-mails, y me dediqué a recibir e-mails, eh, entonces, eh, no sé, babasónicos, oye, nos enteramos del festival, queremos, vengan, eh, eh, así todos, eh, entonces, se fue, se fue llenando, el, 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 el cartel de, de todas esas bandas hermosísimas, eh, yo me acuerdo, yo me había, yo había ido a, a, MTM, que en ese tiempo trabajaba, eh, todo lo que es Warner en Ecuador, y, y les dije, oigan, estoy haciendo este festival, ¿qué chance habrá de traer a, no sé, a Trecio Pelados, los de adentro, que estaban pegados, esa vez, no, loco, no, es más, los, a Trecio Pelados, están nominados al Grammy, al Grammy Gringo, ni siquiera el Grammy Latino, están nominados al Grammy, no nos van ni a responder la llamada, a la, a, déjale mando la, déjale mando la foto, y, y veamos, no, yo dije, bueno, ya, no, ok, ya, pues, se hizo la gestión, así ha de ser, y, 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 y claro, tarde o temprano me llamó el manager de, de a Trecio Pelados, me dijo, oye, nos enteramos de este festival, queremos ir, ¿qué dato? y yo digo, no, hermoso, pero no hay plata, ningún problema, ahí estamos, ¿qué dato? ¿sabes qué? eso es un datazo, datazo lo que estás diciendo, que, porque, porque que la gente, que tuvo la, diría, la dicha de haber estado en el festival, y vieron esas bandas, pero, el resto, que solo vimos lo de afuera, eh, esas bandas, todo el mundo, se imaginará, que se les pagó, que ven, y esto, estos rockstars, y dame esto, 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 los panas, se ve que, se hicieron ir, porque, consideraron que era, algo muy bacán, y que tenían que estar ahí, totalmente, o sea, el, fue, fue, eso fue, eso fue hermosísimo, o sea, el, como digo, recibí todas esas llamadas, y además de gente que, artistas ya, consolidados, pesados, ¿me entiendes? el, el de, sí, el de atrasión pelados, fue una de las satisfacciones más grandes, porque, yo había pedido a la izquierda que, les pregunten, no, ni siquiera que les, no les pregunten, y no quisieron ni preguntar, no, 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 y al final, se sumaron tantos, de tantos países, algunos, menos famosos que otros, por supuesto, pero, pero, si es un cartel hermoso, y una anécdota lindísima, que tengo sobre las artistas internacionales, es, porque estas cosas también, no solamente al lugar donde vas, el festival es importante, sino, ¿quién más estuvo en el festival? ¿no es cierto? Yo, vos tocaste en Roca Parque, con tal banda, y con tal banda, y es importante, entonces, ya faltando poquísimo, ya no teníamos espacio para nada, ya no teníamos espacio para nada, ni pasajes, ni tiempo, ni nada, ya está cerrado, el festival, y me llama, el manager, el manager de Pedro Aznar, ¿ya? ah, y claro, chuta, le digo, man, o sea, yo, 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 yo te pago, de mi plata, los pasajes, digo, no, 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 no tengo manera, o sea, ya no, ya no tenemos ni espacio, ya no hay donde, ya no hay donde, pero digo, pero espérame un ratito, espérame un ratito, déjame, déjame ver qué puedo hacer, ah, entonces, cogí, yo en ese tiempo, como te digo, toda la comunicación, todo el mundo era por e-mail, así, entonces, mandé un e-mail a todos los managers, o los representantes de todas las bandas que iban a venir, les dije, miren, eh, Pedro Aznar quiere venir, pero ya no tengo, ya no tengo ni pasajes, ni, 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 les dije, les dije, si alguien estaba trayendo un geniero de sonido extra, un, un peluquero, un, un, no sé, necesito que por favor me donen cinco espacios, loco, en veinte minutos, o sea, pli, 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 si sabes que ya, 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 el segundo guitarista ya no va, él dice que, o sea, todos alucinados con la idea de que Pedro Aznar está ahí, y una y se dio y después días más adelante me llamó una banda de Perú muy pilas la liga del sueño una banda que estaba empezando y que me llamó la chica esta representante y ella se le dije no tengo ni como traerte, ni donde esperarte ni con vaca, ni nada ni con vaca, ni con culebra loco entonces me dice mira lo único que te pido son 35 minutos sobre el escenario, yo veo como yo veo como comemos yo veo donde nos quedamos dame 35 minutos en el escenario que convicción loco pero mira lo pilas de esta gente no se como llegaron, no se donde se quedaron pero estuvieron, si no puedes bajar al cláter tienes que presentarte en tal a tal hora al frente del hotel y subirte a una de las vans que baja porque no puedes ir por tu cuenta pero ellos fueron con una meta clarísima ellas hicieron panas o sea, hicieron estos panas con autos de pelados y terminaron yendo se de gira con autos de pelados y es eso claro y el festival se sirvió porque obviamente cráter de volcán camerinos ninguno no había camerinos entonces lo que hicimos o sea, no había ganas de que haya camerinos tampoco porque lo hermoso era que todo el mundo se junte entonces lo que hicimos es una carpa grande una comunidad estamos aquí acampando hicimos una carpa grande una carpa grande que era el camerino general todo el mundo estaba ahí entonces si tú eras el bajista de de Muscaria estaba ahí conversando con el bajista de de la ley estaban todos en la misma en el mismo lugar y habían dos carpitas al lado de los escenarios para el que está el que va a entrar siguiente para que pueda tener su momento de relax solito hágalo y chao pero de ahí todo el mundo al mismo camerino entonces ahí se en esa carpa se gestaron tantas cosas hacer un ambiente es eso es esta cuestión de lo que hablamos aquí en Estados Unidos de networking el este que le conocí a este man pero este man me dijo sabes que vamos a este lado es relaciones es la proximidad tener esa proximidad con gente y repíteme el nombre de la banda de Perú para echarle ojo a eso a la liga del sueño se llama liga del sueño esos manes te imaginas venirse así solo déjame tocar yo veo como le hago y eso es lo que toma si me entiendes hacer algo es arriesgarte invertir poner de tu bolsa y hacer las cosas y todo esto lo que me has compartido hasta ahorita es puta es grandiosa información loco de que de que las bandas estaban interesadas en ir al festival claro totalmente de que las bandas bueno el crédito hay que darle al man de la foto loco porque creo que ahí empezó esa foto fue espectacular realmente esa foto cambió el curso del festival no sé como como bueno Fabiana me dijo navegando fue a parar siguió y se encontró con Plum y le dijo al manager yo que estaré yo tengo que estar ahí eventualmente conocí a Fabiana además años bueno lo conocí pero eventualmente terminó cantando en un disco mío lindo el festival fue 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 en base de tantas cosas de tantas cosas no y eso mencionaste a Fabiana Cantillo yo siempre he escuchado la música Fabiana Cantillo Hot 106 en los programas de la mañana y todo eso que pasaban mucho rock argentino pero cuando ¿cómo se llama ese man? Gustavo Santolaya hizo ese ese documental en Netflix ¿cómo se llama? no me olvido el nombre sí ahí ahí le ves quién es ella y en el esto de Fito Paez en la historia de Fito Paez y que Fabiana Cantillo haya sido la primera que dijo yo quiero ir al Pululagua y te va a decir eso zapateros se llevan con zapateros la man te dijo la man quiso ir y ya la gente se regó eso ¿si me entiendes? y esa y esa anécdota que cuentas de Pedro Aznar puta genial eso hermoso genial escucharle a Pedro Aznar cantando en el Pululagua fue no te imaginas o sea yo 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 había estado me acuerdo clarísimo yo había estado que seis meses sin dormir es que más ocho meses sin parar pero ni un rato ni un rato y en el festival yo tenía una cabañita que yo me alquilé para quedarme ahí en los cuatro días y yo cantaba el mismo día que Pedro Aznar después que Pedro Aznar no sé en qué estaba pensando yo loco ya no hice el orden pero 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 cantaba dos dos turnos después que él y yo obviamente estaba hecho pedazos no había dormido en años no había estaba hecho pedazos y tampoco sé por qué estaba cantando ahí porque realmente yo físicamente ya no estaba para ni para hablar pero para cantar pero no importa porque ya me tocaba cantar entonces dije locos chinito te quedas encargado del festival y yo me quiero desaparecer por una hora para bajar para ponerme en modus artista y subirme después entonces entonces me fui a este lugar así alejado todo y desde ahí lo oigo a Pedro Aznar cantando a cada hombre y a cada mujer no sé si ubica la canción yo canto para no porque cantarme ya no me sale la letra yo canto para no de cerujirán bueno la canción es hermosa y en ese momento escuchando eso te levantas a mí me cayó el sucre digo loco lo logramos lo logramos estamos aquí en Pugulagua ese es Pedro Aznar cantando o sea fue sí es uno de los momentos más así de mi vida y sabes que loco y eso es lo que es vos hiciste algo muy muy avesado muy así muy muy que muchas muy pocas personas lo hubieran hecho y y y eso se va con vos porque vos además de ser el artista que que eres y la música que has creado a a a la cuestión con lo que me escribió Estepana y te voy a mandar las capciones para que veas que yo te estoy tirando labia aquí es la música de Ricardo Perotti para mí es parte de la cultura del ecuatoriano loco de eso yo creo es como ah si me entiendes es como Led Zeppelin Black Sabbath para cualquier man de 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 esos lados para nosotros hay cierta música ecuatoriana que que puta es eso y y en eso tienes vos este este esta medalla que es el pululagua pero una medalla no de puta no una medalla de que como dices me tiré puta a un saco al hombro súper pesado y que lo pudimos levantar entre muchas personas porque sólo toma sólo toma una idea pero es como esta cuestión de la manifestación cuando vos quieres hacer algo manifiestas y generalmente vos terminas haciendo eso pero es porque te conectaste con este y te conectaste con este y pasó esto y esto y ahí te dije la foto la Fabiana Cantilo que más y esta cuestión son muchas cosas ¿si me entiendes? y sabes que puta siéntete bueno yo sé que te debes sentir orgulloso de haber hecho ahorita que me estás diciendo ya lo hicimos escuché a Pedro Aznar y eso pues puta a lo bestia ahora esto es un súper chévere anécdota de eso de que compartas con nosotros de esto ahora hablemos de la de la cuestión con las bandas nacionales ¿cómo se dio cómo fue la cuestión con las bandas nacionales? o sea en general en general fue fue fresco porque todo el mundo o casi todo el mundo se se embarcó de una la mayoría de gente pensó que no no se iba a hacer obviamente porque había muchísima contra en el Ecuador había muchísima contra y muchísimo apoyo pero estaba súper dividido toda la onda en decir era lograble o no y perdíamos auspiciantes cada día o sea un rato se puso realmente tenaz la cosa pero pero entonces muchos pensaron que simplemente no se iba a hacer y pero al final mira una cosa que fue que fue chistosa es que yo quería tener o sea el festival tenía algunas algunas cosas que en las cuales yo sí quería hacer las cosas como yo quería hacerlas y era una no hay no hay no es que abren los nacionales y terminan los internacionales primero uno y uno y uno y uno y uno y van con exactamente el mismo equipo todos nadie tiene ni un tornillo extra para absolutamente nadie van todos en exactamente las mismas condiciones se quedan todos en el mismo camerino comen todos el mismo pollo frío son todos igual sea sea como se llama la cantante de Atención Pelados sea la la Echeverry como se llama la Echeverry o sea el 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 estamos todos aquí entonces pero eso significaba que yo estaba 24 bandas nacionales y consigue 24 bandas nacionales no había 24 bandas nacionales entonces yo te yo te conté por ejemplo la la grupa no existía en ese tiempo todavía era 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 un proyecto y ya ya mismo estaban pero todavía no estaban y yo hablé con 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 el cristian y el ibs le digo locos ustedes la música ya está casi hecha vamos súbanse o sea tienen todavía un mes para ensayar lo que tengan que hacer y mataron todo la grupa mató todo en el poblado fue espectacular pero la la grupa no existía la grupa se estrenó en el pululagua habían bandas que se juntaron que se re se rejuntaron nuevamente para el pululagua como el signo vital de Guayaquil y había un montón de bandas que crecieron ese rato no sé pero logré juntar 24 bandas perdón que te corte y te pregunto esto sobre el proceso de escogitamiento cuál era porque te voy a decir esto yo vivía aquí cuando en octubre que me hablas yo regresé al Ecuador en noviembre 21 me acuerdo hasta la fecha yo nunca escuché nada del pululagua pero ya en el 99 en febrero pues obviamente sí pero ¿cuál era el proceso de escogitamiento? escogiste 24 bandas o tu equipo escogió 24 bandas ¿te recuerdas cuál era? o había una persona encargada porque yo he hablado con las bandas ¿cómo le hacías para ir al pululagua? o tenías que mandar tu carpeta y hacer esto y hacer esto otro uno de ellos Roger y Casa de Mamá Vudú en ese tiempo me contaba eso los manos del retorno de Exxon Valdez me dijo oh la manager nuestra nos consiguió tocar ahí ¿cuál era el proceso? solo para crear un contexto de esa parte mira honestamente yo escogía las bandas o sea no había o sea teníamos tantas cosas que hacer no teníamos tiempo para el comité de absolutamente nada o sea entonces sí a la gente le decía manda una carpeta en realidad en principio para poder filtrar no es cierto porque siempre va a caer alguna banda que no quieras que esté pero la verdad es que no primero que todas las bandas se merecían estar ahí y de hecho nos faltaban bandas entonces entonces yo no me acuerdo haber rechazado a una sola banda al Pulgo Lava honestamente a lo mejor lo hicimos y si lo hicimos pido disculpas o no porque me dijeron que lo habríamos hecho por alguna razón pero yo decidí a quien y sabes que es bacán saber eso también porque ahorita me dices esto en otros episodios yo he hablado con los manos que han participado pero las bandas que tocaron tenían relevancia y te voy a leer rapidito Abdullah Reggiano Barak Vasca en ese tiempo Vasca pegaba durísimo Blaze Guayaquil que son ochentas noventas Cacería de Lagartos Conciencia Colectiva Cruz del Carnac Guitar Cuesta El Retorno de Exxon Valdés Jaime Guevara Y Embrión Uy Drobo La Durán La Grupa La Trifulca Mamá Boudou Muscaria Neides Conectados Oximorón Ricardo Perotti Los Miserables Sani Mileto Signo Vital Sobrepeso Tercer Mundo Ricardo Williams ¿Sabes qué? Yo te digo el cartel está bien está así No me acuerdo porque no estaba contra vía la verdad ahora que lo estoy pensando y no honestamente no me acuerdo porque a mí me hubiera encantado que está en Me acuerdo que Velasco estaba en Viñera del Mar ¿Sabes qué? Para mí ese cartel está sólido porque cubriste no sé si intencionalmente el hecho de que esté Blaze ahí por ejemplo Blaze que era una banda de los ochentas al principio de los noventas pero ya al fines de los noventas casi Blaze tenía una relevancia más en los ochentas y al principio de los noventas pero Blaze había bandas aquí que me dijeron chuta loco no sé deja ver si es que todavía sobreviven porque no hemos tocado en años algunas bandas volvieron a juntarse para tocar en el pueblo en ese tiempo no estaba la trifulca tampoco estaba también de Guayaquil pero tampoco estaban activos de ese tiempo Herrera y te voy a hablar algo de esto por ejemplo en el caso del retorno de Exxon Valdés en retorno de Exxon Valdés y esto le mando un saludo al Mateo Herrera que él me contó su lado de la historia esos manes andaban tocando y él me decía andábamos tocando en la universidad y nos odiaban nos bajaban a la tercera canción nos hacían la gente no les gustaba nuestra música pero nuestra manager nos consigue la tocada en el Pululagua porque ya teníamos la grabación y todo eso y a ellos el Pululagua les catapultó fue muy bien el Pululagua me acuerdo y esa es la cosa cuando vos hablas de esta banda de Perú que se viene pagándose todo y de una u otra manera hace una relación con aterciopelados tener en tu currículum que has tocado en el Pululagua ya te da una estrellita ya te da un estatus entonces y te quiero aclarar esto porque también yo sé que tal vez hubo polémicas de ok la típica de un festival que porque tocan estos y nosotros no tocamos y porque esto no es rock o esto no es y háblame de esa parte ¿tuviste problemas con esa parte de que es rock que como vos estás haciendo este festival si no eres ni rockero cosas así? totalmente fue un episodio bastante interesante y de hecho productivo verás porque claro el primero que saltó la comunidad rockera saltó ¿cómo así rock? desde el volcán si rock es solamente rock y el resto no es rock y bla 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 yo para mí el rock es otra cosa para mí el rock es Led Zeppelin para mí el rock es 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 tanto hey hey may may en acústico como hey hey may may en pesadísimo porque rock no es la instrumentación ni ni el volumen y de hecho para mí los los tipos esos con tips y hombreras que dicen que tocan rock a mí a mí para mí eso no es rock por ejemplo pero eso yo y en realidad mi primera posición fue verás loco es mi festival yo pongo el nombre que se da la gana vos no tienes ni el trademark de la palabra rock ni nada yo pienso que es el rock para mí el rock es inclusivo es la música más inclusiva del universo verás loco perdón que te corte pero ahí acabas de decir algo muy muy clave inclusivo porque sabes que eso es lo que hace la música la música te une la música agrupa a las personas por eso yo creo que esa cuestión de si es rock no es rock rock en el volcán eso bueno esto sabes que para mí lo que pasó en el pululagua es más allá del rock es una nota así tan tan bacán que estar ahí que todo el mundo especialmente es saber el dato de las bandas internacionales que ellos querían tocar en el festival bueno no creo que tienes tiempo de estar lidiando con darte explicaciones y el medidor del rock me da muy pero lo hicimos uno de los invitados me contó que hubo como un debate o algo así con el Carlos Sánchez claro el Carlos Sánchez era uno de los más vocales que se ponía el uso de la palabra rock para fines comerciales no me acuerdo como lo planteaba él porque claro él tenía su programa de radio y desde el programa de radio me lanzaba le mando un saludo al Carlito Sánchez que un saludo pero yo sabía que Carlos era el rock police entonces no me acuerdo yo fui a Hot 106 no sé si se va a Hot 106 todavía ya se llamaba a fines de los 90 la cosa es que fui a la radio y una entrevista claro a la típica bronca entonces no me acuerdo si al aire o ya después quedamos que mira hagamos una cosa yo me comprometo a venir todos los no me acuerdo si a los martes a venir acá y hacemos un programa en que podemos debatir de ese tema ver que que opina la gente y nos llegamos al fondo de este asunto luego que es rock yo me comprometo a traer música que yo pienso que es rock a pesar de que no no tiene ni los tips ni las sombreras no estoy jodiendo pero a pesar de que me entiendes hay otro rock también o sea Led Zeppelin no es así loco entonces la cosa es que en todo esto no dormir por ocho meses yo si me di el tiempo decir ok para acá los martes me voy a dos horas me voy a sentar ahí Hot 106 sabes que te voy a decir esto loco vos si mucha paciencia en ese lado de tu parte considerando que tienes semejante peso en los hombros para sacar un festival obviamente yo pues al Carlos fue uno de mis invitados y pues yo lo tengo mucho al igual que a ti mucho respeto por lo que hiciste con tu programa romper falsos mitos fueron personas que crearon una plataforma de una otra forma que ayudó a la música pero si me entiendes hay las cosas a veces no son blanco y negro a veces se ponen grises y este pero y definitivamente el rock peor o sea no son blanco y negro son rock y por ejemplo mencionaste Led Zeppelin me acordé que pues una de tus bandas favoritas era Rush y creo que sigue siendo bueno Elton John es tu principal pero 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 es un punto de que yo me pongo a pensar pana te hablo de paciencia porque yo te soy personalmente yo si es que yo estaba en tus zapatos yo si no yo no me iba a hablar con nadie yo armaba el festival y iban a tocar los que los que sí pero valía la pena y valió la pena porque fue hermoso porque de esta de 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 este enfrentamiento con 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 Carlos nacieron muchísimas cosas en los dos no 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 o sea yo no creo que yo tenía la razón y el no ni mucho menos como que fue maleando una onda bien rica el público disfrutó honestamente al final es que si un tipo que se pone y dijo loco tiene razón ya no le jodas más y más bien anda al festival y y ojo yo no sé si sabe eso pero el Carlos fue el anunciador él fue como el host el host del festival y subiéndose la camioneta pasando la hermosa y dando su talento y fue muy rico entonces él me contó eso él me dijo ey porque ya ya vio que te entrevisté y todo eso ey me empezó a contar esa parte sabes que no hemos llegado al Pululagua todavía pero 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 sabes que yo no sabía esa parte de que él fue el host del Pululagua obviamente yo porque voy a saber también pero él es chévere porque el Carlos también es otro personaje que ya ha hecho en el Ecuador loco así mismo cuando le entrevisté cuando le entrevisté al man gente me escribía oh porque le entrevistaste ese man y así cuando hagas lo que él ha hecho sí pero mientras y fue hermoso para el para el festival tenerlo como host o sea fue muy buena onda y y me entiendes o sea y fue la conclusión natural de todo ese debate que nos tomó los jueves los martes no sé oye eso eso fue antes de octubre no en trayecto a octubre no 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 eso fue entre octubre y febrero ok ok porque en noviembre y diciembre fueron meses tenaces porque porque cuando lo iba a hacer en octubre como que mucha gente estaba todavía como que ya no alcanzó a reaccionar la gente que estaba en contra del festival ya no alcanzó a reaccionar mucho ya estaba ya 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 pero dio tiempo a mucha gente a a a a armar relajo honestamente la la gente que tenía intereses en esas minas ilegales empezó a meter bronca feísimo porque lamentablemente había gente del gobierno que estaba comprometida en eso ¿me entiendes? los mismos inspectores no quiero decir nombres ni nada pero obviamente el país como siempre una corrupción brutal porque la misma entidad que te quería que no que no hagas el festival totalmente y si tú ves la pared del 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 pulau está destrozada por la minería ilegal no por el festival del volcán entonces pero en fin entonces esos meses fueron tenaces como yo te contaba hace un rato los los se empezaron a hacer broncas 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 el ministerio de turismo contra el de medio ambiente el ministerio de gobierno contra el de defensa o sea todo el mundo tenía una opinión acerca del festival y nosotros estábamos ahí auspiciantes mis amados o sea sabes que loco está medio caliente la cosa te apoyo el siguiente año ok ahora acabas de mencionar algo y chévere que hables lo que es loco que eso es de esto de hablemos los intereses creados que había en el pululagua antes de que de que yo le dé le ponga la tilde al pululagua y que la gente se ponga mosca con qué es lo que está pasando porque esa minería de seguro iba pasando por muchos años y cuando viene viene una atención mediática de una u otra forma por el festival claro que si vos eres el que está ahí metiendo y taladeando y jalando vos no quieres es masca chicle y no hagas bomba es como oye pana este man este man está trayendo está trayendo bulla acá y no queremos eso y hablas de esta cuestión de que los mismos que que no querían que hagamos el festival son los mismos que se hacían los giles a esa parte totalmente pero bueno ahora hablemos de esta cuestión por ejemplo de hablemos de la cuestión técnica y por eso te estaba contando que en febrero andaba enamorado el febrero perdón el festival era pagado o era gratis no era pagado era pagado ok el festival no tenía no tenía financiamiento no es que teníamos un aspeciante que pagó todo eso te iba a preguntar retomo mi pregunta ¿quién financió el Pululawa? nadie nadie o sea lamentablemente se le quedó debiendo a media humanidad porque no el rato el rato o sea el rato todos los viciantes que teníamos desaparecieron pero claro ya en un momento en el que ya no puedes hacerte para atrás ya es loco o sea como un mes antes del festival nosotros nos dimos cuenta que el festival iba a ser una debacle económica brutal porque no había no había manera de no salir endeudados hasta las ok hablemos de esto yo toda la conversación que hemos tenido hasta ahorita sobre el festival me dio la impresión de que el municipio o el gobierno estaba poniendo plata ahí no el municipio nos dio nos pagó la tarima ok y eso y eso es una aclaración a todas las personas que hablan y se llenan la boca del pululagua de que de que vean que las cosas como son las cosas pana porque a tirarte a ese festival que te estás mandando donde artistas internacionales que Pedro Aznar quiera tocar en tu festival que te empiezan a llamar y que no hay un financiamiento de una base una gubernamental una base una base municipal puta pana eso es tener huevos si o sea ojo cuando empezamos era otra la figura el municipio nunca es que iba a pagar por el festival pero pero habían habían auspiciantes interesados había era otra figura simplemente era y había auspiciantes que ya se habían metido pero todo eso se evaporó o sea en todo este rollo en todos los conflictos los auspiciantes se hicieron para atrás se quedaron algunos el pero auspiciante el diario hoy fue auspiciante pero con publicidad pues no exacto ok hablemos yo te he dicho yo yo en el tiempo que estuve allá en Ecuador hice conciertos para mi banda lanzamientos de los dos discos que sacamos cuando he ido al Ecuador he hecho mis tocadas y cuesta loco cuesta hacer cualquier cosa cuesta no se diga un festival de esa magnitud ahora te voy a hacer así mismo una pregunta en la cuestión de relación cuánto crees que costó el festival dame un número si vos vas a armar un pululau ahorita cuánto crees que costó cuesta armar un pululau ahorita de la magnitud de lo que todo que ganaste con la como se llama como la no se llamaba energía fotónica como era verás yo tengo por alguna parte algún presupuesto de pululau para volver a hacer el pululau tengo algunos porque algunas veces hemos querido hacer otra vez pero es o sea una cosa es lo que yo haría ahora y otra cosa es lo que se tuvo que hacer lo que se hizo lo que se pudo hacer y ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de lo que se pudo hacer lo que no se hizo cuando se terminó el festival yo me quedé endeudado en 4 mil millones de sucres ok y eso es suena a harta plata pero hablemos de ahorita la cuanta sería es que ahorita no a ver es que tú tienes que tener una cosa en cuenta cuando yo me bajé al pululau yo me quedé los cuatro días en el pululau cuando yo bajé al pululau el dólar estaba a 6 mil sucres cuando subí salí del pululau el dólar estaba a 13 mil sucres o 13 mil no el dólar y dentro de un día tú ibas a 18 a 9 así entonces ¿cuánto eran 4 mil millones de sucres? no tengo ni idea pero era un montón de plata es más de lo que voy a hacer jamás de mi vida y de hecho sigo pagando sigo pagando lo que tengo que seguir pagando y ojo hay mucha gente a la que simplemente no se le pagó o sea hay mucha gente a la que viejo no o sea yo perdí todo absolutamente todo hasta la última tuerca del último equipo que tenía obviamente mi auto todo todo absolutamente todo me acuerdo un tiempo que con con el pierdo hay una que era más de lo en tiempo literalmente nos compramos una palanqueta de baguette para los dos y esa era la comida del día o sea cuatro mil millones de sucres es la forma de plata son cuatro mil millones de sucres crees que eran unos cien mil dólares ahorita digamos que cuatro mil millones de sucres cuatro mil uno dos tres a ver carajo cuatro uno dos tres uno dos tres uno dos tres dividido para por medio de quince mil dólares esos son doscientos sesenta y mil doscientos sesenta y seis mil dólares ya yo creo que esa esa cosa era arriba de unos cien mil dólares ahorita fácil hacer un festival claro ya fácil facilito unos cien mil para arriba creo yo claro que no claro que sí 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 o sea cuando hablas de la energía del patio de comidas bueno no patio pero por el catering o sea todo eso claro había los pasajes ok como como se pagó los pasajes los pasajes fue un deal con ecuatoriana de aviación ellos nos dieron pasajes muy muy baratos claro compramos doscientos sesenta pasajes yo creo parte de eso fue auspicio no es cierto porque entraban como auspiciante no nos regalaron los pasajes pero claro hubo que pagar mira la verdad es que si hubiéramos por ejemplo no pagado los pasajes a lo mejor la gente venía igual no todos no todos no todos pero la mayoría no tengo idea o a lo mejor no o sea lo que hubiera sido ya es imposible decir hicimos lo que lo que se pudo hacer en tan poco tiempo y con y más importante con un un propósito tan 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 porque la verdad es que mucha gente decía bueno sabes que si es que tú lo logras hacer yo te apoyo el segundo año porque para la mayoría de gente mira lo que vas a hacer no se puede hacer y yo no te creo que lo vas a lograr hacer si tú lo logras hacer yo te apoyo el segundo año yo te pongo la plata arriesgate vos y en la segunda hacemos si tienes éxito yo me subo a la camioneta exacto pero es vos vos arriesgate y vos arriesgate entonces pero pero sabes que mi como decir mi mi galletita mi cookie de todo esto es pana no hubo ayuda gubernamental ni municipal yo pensé que que si había no como digo el municipio estaba en contra del evento porque por las razones que te digo y pero pero sabes que super mérito loco super mérito en ese tiempo no no estabas casado no 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 porque puta más difícil más difícil o sea casado hubiera sido fresco o mejor porque alguien más que ayudara pero no sin hijos ni nada o sea yo siempre podía comer una palanqueta de media palanqueta de pan al día y estaba bien y estabas bien pero ok pero sabes que Ricardo esto esta nota es es como te digo una nota de que hay una frase que dice es es en inglés pero es como si quieres si quieres hacer las cosas mal pregunta a todos porque no si no quieres hacer nada pregunta a todos porque todos tienen una opinión todos dicen no no hagas no no y para no terminas haciendo porque porque todo el mundo tiene opinión pero en tu caso fue así cuando ya te dicen dos que no se puede hacer y vas y le haces loco y le hiciste y ahorita me estás diciendo que este auspiciante te dijo en el segundo yo te apoyo métele si haces y y de una u otra manera le hiciste loco y ahora hagamos hagamos la la disección de esto que crees que pasó hablamos de de la fecha de febrero cuáles cuáles fueron los factores por los cuales crees que no fue la gente la gente que querías que vaya a ver empecemos con la entrada empecemos con la entrada como estaba en la entrada una relación es irrelevante o sea mira yo en eso tengo una filosofía muy 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 específica y es que si tú no vas a ir a algo no vas a ir no vas a ir porque es barato si no te interesa ir a un concierto no vas a ir al concierto porque es barato o gratis inclusive y si realmente querías ir a un lugar tiene que ser un precio pero imposible de pagar para que no vayas por esa razón el pululaba costaba 70 mil sucres con 70 sucres no pues imposible 70 sucres tiene que decir a los cuatro días que sería eso como unos 50 no unos 100 dólares ahorita no tengo idea pero pero no el verás en febrero en en la sierra llueve todo el día todos los días la gente la gente ha estado llovida todo el día todos los días por más de un mes y lo último que quiere hacer cuando viene carnaval es quedarse en Quito toda la gente se va a la playa toda la gente se va a la playa lo último que quiere hacer es un evento en Quito en carnaval pero nosotros no teníamos otra opción seguirte mojando seguirte mojando y de hecho literalmente se vio los cuatro días pero para nosotros no era porque no había opción era ahí o o ya nada pues te tocaba el 24 de mayo que no 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 ok estamos hablando de la fecha de la fecha o ahí o el 24 de mayo ya en mayo pero pero porque hay gente que dice oh no es que es que es la ubicación es que no hay pululawa si no es en el pululawa no puedes hacer es como el Freddy él es que decía yo estoy muy de acuerdo porque el Freddy también tenía su opinión obviamente todo el mundo tuvo opinión sobre el festival yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso del festival del volcán pero deberían hacer en el coliseo Rumiñahui pululawa y el Rumiñahui ya exacto realmente o sea no es cosa que es mejor ni voy a opinar no es un festival dentro del cráter de un volcán no es para todos es un festival en el que tú tienes que bajar a pie y subir a pie en un camino que no es para todos no era un festival para todos desde ningún punto de vista nunca va a ser y a mí no me interesa hacer un y 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 es eso es un festival que no es para todos y y es como van los que los que tienen que ir los que realmente tienen esa pasión sabes que ahorita que estamos haciendo esta esta autopsia de 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 esto yo creo que estoy de acuerdo con vos fue la fecha porque porque ahorita que me que me mencionas de esta cuestión de precio precio no tiene relevancia creo que es la fecha porque porque es así cuando hay bandas bandas internacionales que quieren ir a tocar por el hecho que está en un volcán por el hecho que vieron una foto por el hecho de que yo quiero ser parte de eso yo creo que bueno te voy a decir esto ahorita que estoy pensando esto creo que también sabes que no creo que todo el mundo tuvo acceso al internet en ese tiempo porque tener internet bueno ahorita tener internet es como tener luz y agua pero publicidad publicidad en no solamente sí o sea loco a ver en el último mes se después de que ya dejaron llamarlo de artistas me llamó a ¿cómo se llama este tipo? Dem TV la Leandro Leandro estuvo Leandro estuvo cubriendo Leandro no me llamó Leandro me llamó Leandro mira nos demostrará este festival quisiéramos auspiciar el festival ¿cómo podemos hacer? yo chuta y no sé pues pasa pasa cada hora pululagua no pues mira mándame un 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 comercial y lo pasamos y vamos a ir a cubrir el festival encantado vengan y claro después vino y entertainment misma cosa oye queremos queremos ir al festival y como te ayudamos igual tengan aquí el comercial o sea no había no es que la gente no sabía de festival ok hay otra cosa que es importante hay otra cosa que es importante el festival un festival así no no tiene éxito de una es una regla mundial Woodstock no fue o sea entiendes Woodstock perdió un montón de plata como 8 millones de dólares por muchas razones o sea entonces no esas cosas se hubieran podido salir mejor pero definitivamente lo de la fecha fue fatal fue un tiro de gracia tenaz para el festival porque porque si el mismo festival con la misma huida de auspiciantes si hubiera hecho en solsticio de verano por ejemplo en junio otro hubiera sido el cantar o sea mira los artistas una pregunta una pregunta porque consideraron ustedes posponer o no si digamos tanto de hecho posponerlo porque casi nos tocó hacerlo en el día de los muertos en el día de los muertos entonces día de los muertos y día de cuenca y día de cuenca hubiera sido mejor hubiera sido mejor hubiera sido mucho mejor pero no alcanzábamos eso era menos de un mes o sea no alcanzábamos a reconfirmar rearmar todos los escenarios de vuelo todas cosas imposibles en menos de un mes no se alcanzaba si hubiéramos hecho el esfuerzo triple creo que hubiera salido mejor porque la gente no viaja tanto en ese feriado el feriado de carnaval es el feriado en el que la gente más viaja en el Ecuador si resumimos esta conversación del pululagua que se hubiera hecho mejor porque esa es una de mis preguntas honestamente creo que sí fue la fecha y sabes que alguien no sé si le conoces Fernanda Carolis que es una cantante canta autora y le mando un saludo que grabamos el episodio con ella conversamos sobre sobre está en Texas no está está en Quito pero ella vivió acá en Los Ángeles ella nació aquí espérate la hermana está en Texas ya la Fernanda Carolis que cariño se ya ella es súper y sabes que ella dijo eso es oye los festivales no se hacen en un año se hacen en muchos años y y no es no 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 puedes no puedes porque ella estuvo en el Pululagua no como 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 banda pero ella estuvo como creo que algo ayudándoles a los de MTV me contó puede ser algo así ellos eran parte de como decir MTV vino pero es como que no sé si los manes de la San Francisco tenían algo de video MTV utilizó un crew de aquí sí exacto entonces fue algo así pero su opinión de ella es exactamente lo que dices un festival no se puede hacer en un año mencionó Goodstock mencionó Coachella mencionó los te voy a decir el mismo Rogal Parque yo quisiera preguntarles cómo fue el primer Rogal Parque cómo cómo cuál fue la cosa la diferencia de ese festival es que eso sí es financiado por la alcaldía de Bogotá y te cuento una cosa lina de Rogal Parque no me acuerdo cómo se llama el organizador pero él vino al Pululagua Héctor Mora Héctor Mora Héctor vino al Pululagua y nosotros lo que no queríamos porque yo me leí un artículo que hay sobre Woodstock es hermosísimo ganó el premio Pulitzer y me quedó grabado en la cabeza que ellos llegan un momento en que entraron en crisis porque no sé si conoces mucho lo que pasó en Woodstock pero llegó un momento en que no había alimento no había agua no había o sea estaban todos atrapados en este lugar eso era al revés llegó mucha gente claro llegó mucha más gente lo que nadie estaba preparado entonces todo colapsó entonces no había nada y los organizadores hay una escena lindísima cuando ellos se dan cuenta que la prioridad número uno es que nunca porque no iba a ser 24 horas al día ellos se dan cuenta que la prioridad número uno es que en ningún momento no haya música que tienen que seguir cantando hasta que sigan tocando tienen que seguir cantando y no parar la prioridad de ellos era la música no puede parar claro pero por otra razón no era música era porque realmente tenían una crisis que manejar brutal en sus manos y la música controlaba eso claro claro que mientras la gente estaba escribiendo música es más fresco pero el momento en que hay silencio te friqueas claro a mí eso me quedó así grabadísimo en el porque con 24 bandas los cambios de escenario son brutales bueno con dos bandas los cambios de escenario son brutales pero entonces algo que hicimos que implementamos nosotros pusimos dos escenarios gemelos los dos escenarios tienen exactamente el mismo backline exactamente el mismo backline no había ninguna tuerca aquí que no esté acá entonces y había una cortina en el 1 entonces mientras tocaba esta banda de aquí la banda de aquí hacía line check había una banda aquí haciendo line check entonces cuando terminaba esta banda se levantaba esta cortina en las consolas habían cambiado al otro lado te fuiste entonces no había no se paró ni un solo instante y Héctor terminó copiando eso para para local parque los escenarios duales y el cambio de línea en las consolas y él se fue muy súper súper chévere eso Héctor Mora ya no es ya no es el director de local parque no sé cuántos años yo tuve el placer de conocerle a él en persona cuando yo fui él todavía era el director de local parque pero pero cuando dices eso hasta local parque agarró una idea de lo que nosotros decimos y es eso es una cuestión de talentos de porque el hecho de que el Héctor esté en en el Pululagua siendo el Héctor fue de curiosidad ¿no? porque exacto exacto pero si ves eso es una muestra de tu convicción ok voy a ver me voy me pago voy a ver qué está pasando en Ecuador y los manes van agarrando su su idea su nugget y qué es lo que y es chévere loco porque cuando cuando hablas de Héctor Mora Héctor Mora es alguien en Colombia en Bogotá especialmente en uno de los mentalizadores de rural parque y vos loco es eso es un legado que se ha creado a un precio un poquito súper alto porque me dices la situación las consecuencias económicas que repercutió y como dices hay gente que como dices hasta no se les pagó y no se nos no creo que se les haya pagado de mala fe sino que es pana te doy la mitad te doy la mitad la mitad de mi baguette si quieres no a ver a nadie se le dijo chuta no te voy a pagar ¿no es cierto? o sea hicimos dicho ¿cuántos proveedores tenías? ¿cuántos proveedores? una idea ¿cuántos proveedores crees? es que es la gente de sonido la misma gente que trabajaba en el equipo obviamente nunca se les pagó pero mira es que más por ejemplo típico de Ecuador típico de Ecuador es que mucha gente no sabe esto pero antes antes tú tienes que pagar 45 dólares para salir del país algo así creo que sí me acuerdo pero ahora ya alguien se puso pilas y ese precio está incluido en el en el en el en el ticket y es la aerolínea la que paga la salida pero antes no antes tú tenías que pagar la salida entonces la típica historia de horror del artista internacional era que el concierto iba mal y el empresario les dejaba botados en el hotel entonces el artista si iba a lo mejor no le habían pagado o si le habían pagado igual les dejaron botados porque el empresario le fue mal y iba al aeropuerto y le tocaba al artista pagar si eran 10 personas 450 dólares en el regreso claro es la típica historia de terror del artista internacional que venía a Ecuador los babasónicos los babasónicos estábamos todos en un mismo hotel claro al cuarto día los artistas se dieron cuenta que el loco quien sea que está pagando esto va a estar en la quiebra brutal los babasónicos se dedicaron a hacer colecta en el hotel veraz para pagar los impuestos de salida algo que nunca hicimos es mira pusimos de nuestra plata pedimos a nuestros amigos a los papás a las van a hacer pero nadie o sea no dejamos botados a nadie hasta el último artista pedimos al aeropuerto tenga para las cosas que tenga un buen viaje y chao en eso quedamos recontra bien mucho mejor que cualquier evento que ha fracasado en Ecuador porque económicamente fue un fracaso obviamente pero me acuerdo que fue hermoso los babasónicos empezaron a hacer colecta en el hotel a la gente a la gente que entraba al hotel y ellos terminaron pagándose sus impuestos y como tres o cuatro bandas más de buena onda eso yo veo desde el principio esa esa no digo mentalidad esa ese deseo de de hacer las cosas y para nada nos ajustamos como estamos nos vamos a ir y esto y pasó esto y vamos a hacer esto así y obviamente babasónicos no es lo que es babasónicos hoy en este tiempo en este tiempo ya eran babasónicos pero ahorita babasónicos eran babasónicos babasónicos eran muy importantes claro pero ahorita yo no sé si los manes ya tienen otro nivel si me entienden un poquito un poquito más grande creo yo hay que preguntarles todos los que estuvieron en el festival para mí eran los que tenían que estar y por qué digo esto porque cuando dices que la la Andrea Echeverry no me acuerdo el nombre Andrea Echeverry cuando vos vas a la disquera supuestamente que tiene conexión y te salen que no que no y los manes te contactan la Andrea Echeverry el man de babasónicos la esta man de la cantilo no es diferente de vos o de yo son personas normales que aman la música aman la tienen la misma pasión y los manes no están ahí para caerte encima si no están ahí para pana bueno ya estamos acá y chévere eso esa nota esa nota es como la vaca que hicieron para traerle al Pedro Aznar totalmente totalmente sabes que yo he pensado muchas veces es como que te va a dar un crucero con un montón de gente ¿no es cierto? para nosotros en el Ecuador es normal primero que tener no sé 17 volcanes alrededor de Quito es un volcán muchos de los cuales están activos encima más pero además es este otro volcán que queda en la mitad del mundo en la mitad del mundo que es el lugar haciendo la línea divide un hemisferio del otro y ahí al ladito hay un volcán donde hay una cráter adentro donde puedes bajar y ahí adentro vamos a hacer un festival para nosotros en Ecuador es como que meh ok pero visto desde afuera no es meh ok loco yo quiero ser parte de eso y y entonces claro esta gente se embarcó de una en la idea de o sea yo quiero ser parte de eso yo quiero yo quiero bajar allá o sea muchos bajaban con oxígeno porque estaban en Quito o sea etc etc y cuando vas bajando al al cráter en ese tiempo que había dormido tanto había neblina en el entonces el volcán está tapado digamos la caldera está tapada con un poco de neblina entonces iban bajando los autos y tenían que cruzar por la neblina y salir o sea como película de Jurassic Park literalmente ¿no es cierto? claro wow y estar allí donde está el escenario o sea para lo más era esa huevada era épico loco es una nota así chucha totalmente la verdad es que mira es una experiencia en la producción además honestamente yo me quedé alucinado de lo bien que estaba hecho el montaje y todo eso porque el equipo realmente es un trabajo espectacular el chino moncayo que o sea mientras yo estaba montando yo no fui al festival sino hasta el día el último o sea la noche anterior yo no fui al volcán porque no había tantos tantas cosas que resolver y no se fueron en montaje sin mí y me mandaban fotos fotos que en ese tiempo eran de los nokias horribles que no veías nada chiquititos pero ahora obviamente no te mandaban videos entonces tenía una idea de que las cosas van bien que todo va a estar bien pero me acuerdo cuando la noche antes del festival que yo antes de bajar me pasé por donde iba a hacer la entrada del público a chequear que las cosas estén bien y desde ahí se ve para abajo el o sea desde el mirador se ve para abajo todo pues y se ven las dos carpas inmensas del festival con no sabes o sea la emoción o sea el decir wow que buen trabajo que hice ese man y todo el mundo que porque porque al final teníamos una persona que se dedicaba a seguridad neta que era el capitán Yandri Lamar me acuerdo él hizo un montón o sea él coordinó con policía y ejército porque teníamos dos dos teníamos dos escuadrones del ejército y uno de policía el de ejército estuvo regado en todo el el volcán en todo el periómetro y las laderas y la policía estaba adentro en el concierto y estaba el 911 y estaba un helicóptero que conseguimos para poder levantar en caso de emergencia o sea estaba todo con helicóptero helicóptero y todo con helicóptero y todo fue alucinante o sea realmente fue alucinante porque un montón o sea como tiene un montón de gente vino y se puso a camiseta y dijo yo quiero ser parte de esto loco como donde ayudo como como hago que hago entonces fue emocionante el trabajo de la gente del camping porque al final del día casi todo el mundo se iba o mucha gente se iba y se quedaban avanzados los del camping y me quedaba yo en mi cabaña y claro yo me iba a pasear por el camping a ver cómo estaba la gente y pasaron tan hermoso y eso te digo es una experiencia y por eso los internacionales y no digo los nacionales porque los nacionales para ellos haber tocado en el Pululawa tocaron un festival creo que tal vez para muchos su primera experiencia tocando en un en un escenario decente profesional y de ese nivel pero yo creo que que lo que vos y tu equipo dieron a la música del país fue mucho loco porque eso eso es escucharte a vos contarnos toda esta historia de del Pululawa y contarnos cuando ahorita acabas de decir puta el momento que yo había armado esas carpas de ahí abajo tal vez era lo que vos te visionaste cuando dijiste puta hay que hacer hay que hacer algo aquí esto y cuando mencionas cuando bajas bajas en el bus o lo que sea y en la neblina la cara de los artistas la cara es que tú tenías que ver la cara de los artistas o sea ¿dónde me están llevándolo? ¿a dónde me están llevando? y sabes que yo quisiera fuera bacán hablar con con estos artistas sobre la experiencia de ellos en el festival esa esa bajada hablar como como fueron que ustedes fueron a un festival porque yo vi creo que en tu página o vi en Instagram había un clip de 10 minutos creo no sé quién hizo ese clip creo que fue y del Pululawa de que hay entrevistas ah sí es un documental que hizo The Entertainment que sí exacto y no y creo que en TV también hizo un clip que de seguro le viste hay los dos lamentablemente no hay el original de ninguno de ellos porque no se ve bien pero pero eso pero eso es una parte como decir pop eso es como decir al público pero esto es una nota así más más de atrás que es lo que que es lo que pasó ok ahora hablemos cuando ya pasó todo se dio esto se terminó el festival te pasó lo que te pasó económicamente obviamente dices hay personas que no no se les pudo pagar por obvias razones pero no me acuerdo en qué año salió un website de que se consideraba ser el Pululawa otra vez eso era parte de tuya o era de un fan que quería hacer eso o sea yo quería hacer el festival algunas veces y hemos hemos estado cerca de llegar a acuerdos con el municipio para hacerlo otra vez por ejemplo pero no 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 hasta ahora no nos han dado las condiciones para hacer un nuevo festival ok hablamos del gobierno de Sixto Durán Bajen hablamos del gobierno de Yamil Mawad ahora el festival fue en el gobierno de Mawad pero Mawad estaba en otra onda cuando vos me dices que no hubo ayuda gubernamental y cuando no hubo ayuda municipal el gobierno no no metió mano ahí no a ver a ver estamos claros Yamil estaba tan ocupado firmando la paz precisamente con Perú yo una vez que Yamil fue presidente perdí acceso totalmente a Yamil y además tampoco me interesaba andar de hecho el pana porque no yo no soy así o sea a mí no me pareció bacán ir a decir bueno ahora que ya eres presidente dame plata para el festival no eso no es no a lo mejor debería haber hecho eso pero bueno ya no lo hice pero pero sí por ejemplo como te decía había muchísima presión de muchísimas instancias del gobierno y fue al gobierno para que cancelen ese festival porque a mucha gente le inconvenía el festival vos hablaste hace un rato solo de la cuestión municipal era un problema porque cuando hablamos de minería ilegal uno piensa que es que es el el minero con su carretilla y dice no está una empresa detrás de eso la mina está ahí se ve desde la carretera es un hueco inmenso ¿me entiendes? y hay una instancia que que es que es cuya responsabilidad es controlar que no pase eso una instancia del gobierno y los manes así eso sigue pasando obviamente algo está raro loco y si esa instancia está contra el festival obviamente algo está más raro entonces había muchas cosas muchas muchas y entre todas cosas había mucha presión en Ecuador todavía creo que era así o sea un evento tiene que cumplir muchos requisitos lo cierto pagarás ahí se pagarán los bomberos y al final de todo eso el intendente te da el permiso para hacer el para hacer el evento el intendente no nos quería dar el permiso para hacer el evento porque tenía demasiada presión de todo lugar y la cosa es que honestamente es cierto si es que el intendente da el permiso y no pasa nada nadie se acuerda pero si el intendente da el permiso y algo pasa es culpa del intendente obviamente entonces yo si lo entiendo a este pobre tipo porque la sufrió la bestia pero la cosa es que era viernes mañana era el festival y yo no tenía permiso del intendente entonces realmente es la primera vez que yo cogí y llamé a mis palancas y decirle loco necesito que hagas necesito que hagas o sea no te he jodido todo el tiempo ahí si le llamaste al Yamil oye no al Yamil directamente pero si tuve que llamar y una persona pública cogió y le sentó al intendente y le dijo mira loco o le das el permiso a menos que haya una razón por la cual no es que es el permiso o le das el permiso o marchas de tu pueblo queda sin chamba entonces el man firmó el permiso y el pobre se fue a pasar el man pasó en el pululado a los cuatro días sufriendo igual que yo porque como te digo yo lo entiendo o sea había tanta presión y el pobre sufría y sufría y sufría y sufría y claro en el festival no pasó nada no pasó nada brother que va a pasar y eso eso sabemos no pero se van a drogar se van a violar se van no no había como meter alcohol igual la gente se encontró la manera la policía vendía alcohol es más pero me entiendes estaba había demasiado control a lo mejor pero aparte de ese de ese específico no el gobierno no a mí no me pareció buena onda ir a pedir ese tipo apoyo económico al gobierno verás yo si aplaudo tu diría en cierto no sé si ética es la palabra en esta tu relación con con Yamil de decirle yo no no quería molestarle al man decirle oye me dijiste esto y vamos a hacer esto y pues ya te toca pagar loco ayuda o nada más que él no no es pagar no es pagar pero es como usar esa relación de decir oye pero hacer esto y me dijiste que me vas a ayudar pero si si te cacho si te cacho esa parte ahora volviendo a la pregunta porque yo yo en ese tiempo ya había los cibercafés y el internet de una u otra manera en el cibercafé era mejor y te ibas y ahí salía pululagua tarará y puta y yo estaba ahí loco yo quiero tocar aquí y esto quien creó esa página no te conocía ahorita ahorita me tengo que regresar al pasado y decirte oye soy yo el man del futuro oye pero quien creó esa página fueron ustedes fuiste vos mismo o fue alguien que quería un fan esa es lamentablemente otra anécdota más de mi vida verás yo claro cuando empezaba con pululagua sin plata dije bueno esta cosa tiene que ser internet porque plata para llamadas telefónicas no va a haberlo entonces me quedó clarísimo que lo primero que necesitábamos era una página web y cuentas entonces contraté un pana para que me haga la página una semana bastante vino y digo que te parece algo así digo no man esa no es la idea para nada más bien porque ya hermoso la próxima semana vino y ya que tal así o que está mejor pero entonces necesitamos estas secciones para hacer tal cosa ya listo la próxima semana y vino con eso y las secciones estaban o sea no y yo que estaba con el tiempo encima y que soy un poco terco le dije man sabes que quédate con el anticipo dame el libro porque man andaba con un libro de html a todo lado html 4 me acuerdo había salido recién ya oye esa huevada perdón que solo aún porque eso del internet en ese tiempo es como lo que está el AI ahorita de la de la artificial intelligence piensa que todo el mundo está AI pero no no mucha gente sabe cómo es o sea cuando me dices del libro del h ¿qué dijiste? html 4 el nuevo stand al que había salido en ese tiempo o sea para hacer es el el markup del internet es lo que está escrito en las páginas ya entonces yo me senté un fin de semana leer el libro y armé la página pues lo que usaba medio fea ¿te lo armaste esa página? claro terminé yo armando la página insisto peor que la que tenía él pero al menos lo que no me gustaba yo podía cambiar ese rato entonces no tienes que esperar una semana que venga este man entonces me pasé me iba al baño con el libro o sea me pasé en esas hasta parar la página y por eso es que yo pude poner la foto en el del Jorge en la página y empezar a mantener la página entonces yo podía actualizar la página todos los días y fue una página horrible por mucho tiempo pero funcionaba funcionaba y fue el centro de todo en ese tiempo el hecho de que hay una página web ya era bacán hay una página y era una página que se actualizaba todos los días ¿me entiendes? así si tú llamabas y quedabas en el que sí estaba publicado cinco minutos más tarde que tú ibas a venir al festival entonces Fabiana le habló a tal persona de que el festival y cuando esa tal persona entraba y me decía oye y también está Chancho en Piedra qué bacano entonces eso eso generó muchísimo pero además yo ya me quedé medio enviciado de programación y y ahí donde me ves yo ahora vivo ¿qué es este programador? yo ahora soy Senior Software Engineer para una california algo así que no sé en dónde cheque pero que que es que eso es lo que haces sí 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 o sea cuando no no me imaginé en los días de mi vida después del festival yo me quedé medio enviciado porque no sé es hermoso y y cuando vine a vivir a Estados Unidos vine en el 2008 que era la mitad de la crisis brutal aquí yo no tenía idea a mí no me pasaron ningún memo yo me vine nomás yo me vine en el 2006 loco no 2005 pero yo viví la misma crisis que vos dices entonces no pues yo llegué ese año y y y y no me acuerdo que y además que yo venía de hacer mis universo y todo entonces dije las puertas abiertas para el Señor pero no había ni puertas y claro todo me decía loco pero no no te llegó el memo ¿qué haces aquí? no 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 hay trabajo para nadie cerraron 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 todas las oficinas de izquierdas de Miami todo el mundo se fue los estudios grandes cerraron todos horrible y yo ya me había venido ya tenía mis dos hijos mis maletas mi todo yo 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 vine vine y y y pensando qué hacer vi que alguien estaba ayuda con una programación una cosa y dije bueno por último loco aunque sea los cafecitos podría hacer yo y y 15 años más tarde de eso vivo acá qué nota loco pero en ese hablemos del Ricardo Perotti del 2008 hasta hoy de una u otra manera fue ese pedazo de pululagua de la historia de déjame hago yo el website totalmente porque además yo dije ese rato como te digo yo entré en pánico y trabajo trabajo lo que quieras y me salía un buen puesto en McDonald's trabajaba en McDonald's no sé yo con dos hijos imagínate había venido con ahorros porque mi Ecuador me iba bien pero pero ya seis meses sin trabajo claro entonces yo al principio dije mira qué rico puedo hacer esto no sabía que era bueno porque más resulta que soy bueno no sé porque fue un hobby para mí por mucho tiempo entonces no sé pues si es que haces sudokus por 10 años te haces bueno sudoku me imagino entonces al principio dije bueno voy a esperar que pase la crisis de la industria musical por ahora voy a la crisis de todo pero además de la industria musical porque más fue la crisis del mp3 las disqueras empezaron a cerrar whatever claro eso te iba a decir porque ahorita por ejemplo en el 2007 2008 se colapsa la economía aquí la cuestión de las de los préstamos hipotecarios que yo es cuando yo empiezo en el real estate y me decían oye chucha que estás haciendo loco esto se colapsó como a vos no te llegó el memo tampoco te llegó el memo exacto pero yo igual yo no sabía de nada esto está mejor que tener tres trabajos como vos dices en el mcdonald's en esto en esto me meto pero bueno esa es mi historia y otro podcast pero te digo esto esta cuestión estaba pensando cuando me dijiste eso que como le afectó a este man a más de que y es eso las disqueras ya empezó a entrar en el mp3 se empezaron a cerrar las disqueras yo me acuerdo que fui a tower records aquí en los ángeles la industria musical ya estaba mal y tower records estaba cerrando ya el histórico tower records y yo me acuerdo que ahí estaba comprándome los discos a dos pesos loco así ya claro 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 entonces en esa época yo llego como te digo después de muchas angustias empecé a trabajar en esto que dije bueno temporalmente hasta que pero la verdad es que me ha ido espectacular y en un momento en que se recuperó ya la industria yo quise cambiarme y me di cuenta que o sea primero iba a ganar la mitad y no me iba a dejar tiempo para hacer mi música porque tú puedes trabajar en el director musical de Univision y no tener tiempo de hacerte ni o sea ni un versito para ti ¿me entiendes? ni un cover no pues entonces en cambio trabajar de programador me ha permitido uno hacer música solamente para mí ya a tu tiempo a la hora que quieras y un trabajo súper flexible entonces cuando yo me siento al piano no me siento ni hacer jingles me siento al piano hacer mi música y eso me ha permitido además financiarme la música entonces estoy no estoy feliz en tus términos en tus términos de hacer lo que vos quieres hacer y de una u otra forma totalmente obviamente que preferiría que una de mis canciones gane cien mil millones y no tiene que tener nada pero obviamente eso eso es ok ahorita acabas de mencionar algo algo clave que muy pocas personas tienen la oportunidad de contestar esta pregunta en la primera parte hablábamos de la mejor canción que yo escribí creo que fue así es la canción de la novela que no sé dónde estás la canción exitosa que he escrito sí exitosa porque ayer estaba viendo una cuestión de Andy Somers de Hombres G le preguntan cuál es la canción más horrible que has compuesto y cuál es la mejor canción que has compuesto horrible no me acuerdo ni he escuchado pero le mencionó pero dijo mi mejor canción fue Devolverme a mi chica esa canción me cambió la vida a mí no es la más alta en mi nivel de de composición pero esa canción me cambió la vida a mí y y tu canción dices la más exitosa a mí la canción que me cambió la vida fue quien te ha dicho que el amor es fácil eso fue la que te puso así en el claro y me empezó en este asunto y creo que hubiera estado bien si es que o sea sí fue mi primer hit brutal y fue la que me dio a conocer ok pero espérate se me fue la onda en la cuestión de preguntarte verás vos has escrito muchos hits porque no es uno muchos hits pero hablemos de esa canción que te hizo público ahora estás acá estás en Miami dices que has vivido de programador muchos años ya y que eso te ha permitido obviamente proveer a tu familia crearte un porvenir acá y escribir tu música al al a tu a tu a tu tiempo al a la tiempo que vos quieras hacerlo como quieras en tus términos si vos si vos pudieras si alguien te dice loco te voy a dar la receta para que me escribas un hit ahorita deja lo que estás haciendo si el hit pega le haces pero si no pega te regresas no vas a tener chance de regresar a programador que harías yo tal no sé es que el escenario es es poco probable es cierto porque nadie te puede dar la receta yo sigo haciendo canciones que espero que gusten a la gente no no sigo eso no es cierto o sea yo sigo haciendo canciones no no si es cierto yo sigo haciendo canciones que espero que le guste a la gente que le gusta mi música si viene alguien me da la receta no es tu música la receta infalible para hacer un reggaetón que sea un hit mundial yo creo que no gracias no es no es mi si alguien me da la receta para hacer una canción rockera que sea que sí venga pero y sabes creo que eso no estructuré bien la pregunta pero creo que era eso una cuestión de de tu integridad como artista como compositor como cantautor que eres vos de desde eso creo que creo que es eso lo que te quería preguntar de decir si alguien te dice pana hacemos esta nota reggaetón y todo eso y vamos a pegar hay artistas ecuatorianos aquí no voy a decir el nombre pues no me cae tan bien pero yo sé que que ha trabajado así por atrás pero haciendo música no tan bacán la música no era tan bacán de todas maneras pero es como comprometerte vos ok puedo llegar acá donde quiero estar pero me tengo que ir por aquí así medio medio turbio pero voy a llegar vos eres una persona que a mí de acuerdo a lo que toda la conversación yo siempre yo siempre trato de leer a las personas y solo el hecho solo el hecho de escucharlo la musicalidad de tus canciones los músicos los solos todo es pero bien es 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 simplemente habla habla mucho de vos tu música habla así mucho de vos te agradezco mucho y te lo digo así Ricardo muy sinceramente ahora posteé en mi en mi instagram es que decía ego is not your amigo a una persona como vos y hay un libro que te recomiendo que dice ego is not the enemy no espérate como se llama ese libro ego is the enemy a una persona como vos que de una u otra manera tiene una notoriedad en el país de origen porque porque es así y creo que todos los inmigrantes que venimos que salimos a otro país de una u otra manera en tu país tenías estabas mejor a algún punto como cuando vos me dices voy a hacer esto por los cafés y esto alguna vez te pegó eso de decir puta pero es que yo era Ricardo Perotti en el Ecuador y aquí estoy totalmente sí pero yo me vine precisamente por eso porque a ver a mí me encanta ser famoso obviamente porque vos sí sentiste la fama sí yo 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 estuve en una buena época en la que en la que gracias a a sintonizando y video show no es no es lo que pasa ahora la gente no te conoce no conoce tu cara hoy día hay mucha gente que a lo mejor se topa con Bad Bunny y no sabe quién es lo te voy a leer porque sé que ya vamos a la tercera hora te voy a leer cierto gente que yo ni conozco ok gente que no sé quiénes son pero les mando un saludo un abrazo por ver el episodio pero te voy a leer lo que lo que la gente está diciendo este man dice me quedé picado buena conversa mucha información lindos recuerdos escuchando este podcast genial tu idea Alex gracias por este aporte les saluda Juan Vascones éxitos con el podcast una de las producciones más raras de Citra Publicidad era un disco de rarezas de tres viniles de los Beatles no sé si sabes de eso es de las cosas que hacía Pascal claro a lo mejor de los Beatles hacía lo mejor del jazz a lo mejor de la música de cine como te conversé el otro día o sea Pascal era un pionero y un tipo que producía tanto hizo tanto por este tipo de cosas ok bacán al man que preguntó eso ahí está eso qué buen podcast cuánta buena música wow una bestia me quedé con más ganas de la segunda parte qué bacán gracias ojalá que en la segunda también hablen de Fiora Music fue algo interesante interesantísimo lo que hicieron ahí y de ahí a repasar de nuevo esos temas del Perotti qué tal bro te saluda Freddy Uday desde Cuenca quiero felicitarte por la idea del podcast realmente se aprende mucho de la historia del rock y de la música en nuestro país al igual se visualiza a las personas que fueron parte fundamental de esas historias porfa sigue adelante que falta un montón de personajes y esto ¿sabes qué? eso es lo que a mí me motiva a hacer esto porque créeme esto la gente me dice oye ¿estás monetizando? no pana me estoy desmonetizando con esto claro es una delicia puedes sentarse a conversar totalmente y si hay temas de Harvest en YouTube no sé porque no da mayor importancia te están diciendo ¿por qué no das más importancia a Harvest que fue algo que ciertas personas alguien me dijo que tenía el link le dije pásame el link loco que yo quiero escuchar eso pero nunca me cruzó nada yo nunca he visto Harvest en o sea ¿qué te digo? la ternura de nuestros inicios no sé a lo mejor algún rato bueno pero te voy a decir de esto ¿por qué te estoy compartiendo esto? porque ¿sabes qué? es una cuestión de de lo que yo te estaba diciendo vos sentiste vos sí palpaste la fama lo que es ser famoso lo que es ser famoso en tu país en Ecuador sí y ahí venía lo que te hablaba eso de Ego is the enemy esto de Ego is not your amigo venir a vos a Miami ¿fue una nota que te pegó o fue algo que supiste o sea yo vine a Miami yo no vine a Miami me fui de Ecuador en realidad a buscar a buscar no sé horizontes más grandes tierras más fértiles y y honestamente sí miras la cosa es que yo hice por cuatro años un proyecto con un argentino y un alemán nos fuimos de Europa a tocar más que nada en Alemania pero terminamos yendo a un montón de países el último el último año participamos en un festival que se llama Tai Yash en la que invitan a diez cantautores de todo el mundo a un festival en Lituania y fue hermosísimo y un honor para nosotros imagínate diez en el mundo y nosotros ahí en un festival que se hizo en Lituania Latvia precioso realmente precioso pero el kit de este proyecto en general es que es ir a cantar canciones que nadie ha escuchado porque no íbamos a cantar a comunidades ecuatorianas o argentinas íbamos a cantar a los alemanes o a los europeos entonces es cantar música que nadie ha escuchado en un lenguaje que no saben yo eh tener que ganarse ese momento ese momento a esa persona que te está dando el chance de que le llegues que le hagas algo que mueve algo aquí dale tienes el chance entonces tu escenario desnudo totalmente porque eres tú y tu guitarra y y todas estas caras serias que no conoces y les voy a hablar en un lenguaje que no conocen ellos pero tienes que igual de alguna manera establecer una conexión y hacerles que sientan algo entonces el proyecto es claro es un desafío hermoso pero era alucinante era alucinante porque cuando logran esa conexión es o sea de lado y lado el alemán es el mejor público que existe en el planeta tierra a mí me da pena porque la gente tiene un prejuicio contra los alemanes pero ahí es donde empezó la música la música occidental o sea tovin Mozart toda esa gente es de esa pero en todo caso en todo caso ahí yo me di cuenta de muchas cosas de mi música que es hay muchas canciones que yo sé que pegaron a Ecuador no porque eran buenas sino porque yo era famoso ¿me entiendes? entonces tú ves que hay hay canciones que en realidad ok dime ¿qué canción no te gusta vos? yo tengo dos discos y el segundo me encanta por eso las hago o sea yo gracias a Dios tú dices integridad no yo no yo no hago música que no me gusta porque porque para mí va en contra de lo que yo necesito de mi música yo necesito de mi música mucho más de lo que mi música necesita de mí a mí no me sirve hacer música que no me llena porque porque la música para mí es mi terapia de alma entonces mi reggaetón no es mi terapia de alma yo no tengo nada contra el reggaetón para mí no me llega claro eso no es lo tuyo ojo honestamente tampoco tengo nada contra el jazz pero honestamente no me llega honestamente hay cosas que sí me llegan pero en general a mí el jazz yo lo aprecio musicalmente y hasta lo puedo disfrutar hasta lo puedo disfrutar muchísimo de hecho hay muchas cosas que disfruto pero no me llega no es no es mi lenguaje entonces yo no me yo no haría un disco de jazz ni por si acaso primero porque a lo mejor estoy tan tan oxidado en jazz que no estudié jazz en berkeley pero no no es no es mi onda no para qué entonces yo necesito más de mi música de lo que mi música necesita de mí yo no yo no yo sería para mí sería un infierno hacer música que no me gusta o que no o que no 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 y peor si la tengo Dios no quiera alguien me convence a hacer un reggaetón y encima después lo tengo que cantar en todos los conciertos me pego un tiro pues no no entonces no 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 es cuestión no es no es integridad ni tampoco es no no sé no sé qué es lo que es es necesidad yo necesito poder hacer la música y es lo que me tiene musicalmente feliz en este estado aunque no aquí no soy famoso y probablemente nunca vaya a ser famoso yo estoy viviendo un momento en el que en el que puedo permitir hacer la música que realmente me gusta hacer aunque no sea donde estás me encanta es una canción que siento muy personal y por más que fue un exitazo pues no fue un éxito barato me parece no fue un éxito por hacer un éxito y las canciones que yo he hecho casi todas están en un estilo que no se hacía en ese momento en el Ecuador es decir Quinta Hecho que era más fácil es lo más comercial que yo he hecho pero pero ese no es un ritmo que se hacía en esos momentos no es que yo estaba copiando a lo que estaba pasando no es que como González es como cuando se hace no sé el vallenato se hace popular y todo el mundo hace vallenato y después la bachata exacto exacto por eso te dije en la cuestión de Duro de Matar cuando vos saliste con ese video eso no se hacía y vos apareciste con ese video y bueno ya me explicaste todo pero 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 si si te entiendo te digo como fan en la cuestión de tus canciones porque todos fueron hits y creo que todos son distintos por ejemplo la canción la de la novela tiene su tiene su no sé no diría su historia pero la otra canción ¿cómo se llama? Basta con que estés Basta con que estés esa canción tiene otro giro esa canción tiene otro giro totalmente duro de matar yo estaba escuchando el otro día tus canciones y y me me cambié a escuchar otro después de escuchar los cuatro o cinco canciones y mi esposa me dice oye cambia de cambia de artista estábamos upbeat y ahorita ya te estás bajando y y me hizo ok entonces regresemos a a Perotiden pero pero sabes que es bien tu esposa y y creo que le caes bien también de todo lo que yo le le he comentado y algún rato vas a venir acá a Los Ángeles y vas a tener chance de 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 venir acá a la casa loco y conversar y y que toques mi guitarra y cantes mi guitarra si tienes como 15 ahí atrás loco más tengo más loco tengo 60 pero 60 guitarras Simón pero pero yo lo que quiero es para nada sería un placer tenerte aquí en la casa loco ok ahora yo sé que ya tenemos que cerrar pero no me terminaste de contestar pero fue algo interesante que dijiste algo en la cuestión del pululagua cerrando el pululagua si hubiera porque para mí el hecho de que no haya habido ayuda gubernamental ya desde ahí esa huevada a mí me me molesta mucho ese solo esa parte de que de que un gobierno no diga pana aquí está la plata aquí está esto usted haga lo que tenga que hacer esa es mi contribución al país a los impuestos a todo hay que darles algo bien bien hecho si si se hubiera si hubiera una chance de que hay un presupuesto para hacer un pululagua ¿te tirarías de hacer eso otra vez? verás dos cosas una si es que si es que hubiera habido plata del gobierno hubiera sido peor si te pones a ver o sea porque no hubiera igual plata del gobierno no garantiza que la gente vaya igual hubiera sido carnaval hubiera algo pero ya no pero ya no tenías que comer baguette ya pero eso es solamente yo eso es solamente yo y en cambio el festival estaría abierto a la crítica de chuta loco la plata del gobierno y ese man vaya en la calle y bla 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 en cambio ahorita es mi problema es mi rollo y yo perdí todo y se acabó y yo estoy pagándose todo es mi problema y y me gusta que sea así porque porque me puedo juntar con Yamil y pegarnos una pizza ojalá no te quedé debiendo nada a vos no yo no me quedé debiendo ni en la mini ni nada o sea y la pizza está buena entonces en cambio si es que hubiera habido no sé no eso es abrirse yo estoy he estado pendiente por muchos años de que existan las condiciones para que se dé un purulagua ¿cuáles son las condiciones? tiene que haber una alineación gobierno presidencia alcaldía correcto si es posible prefectura si es posible prefectura creo que tal vez inclusive se podría hacer con gobierno y prefectura sin municipio sería incómodo sería desagradable no por plata no por plata no por plata sino porque el purulagua tiene que ser hecho tiene que ser mejor aprovechado por el país mejor aprovechado por Quito por Pichincha y por el Ecuador tiene que ser un día de reggaetón ni pero sobre mi cadáver loco ni cabrando es un festival de rock y punto y los conozco del rock vayan con ese rumiñahui si no no es es un festival de rock de rock según yo entonces pero si necesita que primero nosotros hicimos un festival en contra del municipio eso fue tenaz eso fue tan desgastante perdimos o sea mucha plata se fue al carajo ahí mucho esfuerzo se malgastó muchas oportunidades se perdieron porque no había alineación con el municipio había mucho chance de que hay caminos que entran a Pulava por ejemplo que están ahí pero que necesitan el cariño hay un camino que va por atrás de Calacalí que bien podría ser ingreso de algún sistema de transporte el camino está ahí necesita cariño eso es todo el mismo el mismo cráter necesita cariño no hay un necesario médico en el cráter si alguien se enferma en el cráter alguien tiene que salir caminando e ir a buscar algún transporte que pueda bajar o sea si tú tienes una emergencia dentro del Pulava te mueres Chorito porque una ambulancia o ayuda te va a llegar en como tres horas entonces hay tantas cosas que son importantes y además el Pulava si es para 15 mil personas máximo pero debería ser para el mundo o sea eso debería ser transmitido debería o sea hay muchas ideas súper buenas porque obviamente yo he conversado esto con todo el mundo tiene ideas obviamente y todo el mundo tiene no todas son buenas pero me han dado ideas muy buenas de no sé la gente de aquí de los Grammys de un montón de gente que ha ido del festival me dice oye ¿por qué no haces tal cosa la próxima vez que lo hagas? hay muy buenas ideas pero necesita que haya un gobierno alineado con un municipio y cuando digo alineado no me refiero alineado en el sentido de que pongan plata me prefiero que pongan caminos que pongan un montón de cosas que no son plata si es que poner plata yo no me voy a negar pero no es indispensable para nada infraestructura dices vos infraestructura por ejemplo por decirte pendejadas el camping porque es que ¿cómo es posible que yo tenga que alquilar un terreno y poner un camping? el Pueblo del Agua es un sitio debería tener un camping ¿cómo debería tener Pueblo del Agua? un camping manejado por el municipio o por el INEFA ya no existe no sé eso debería haber eso no debería ser un caso de Pueblo del Agua ese camping debería tener baños tampoco debería ser un caso de Pueblo del Agua y el Pueblo del Agua debería tener energía energía eléctrica por Dios estamos en el siglo XXI entonces todas las cosas son entonces si se necesita la alineación de gobierno y cuando digo alineación es primero no ser enemigos ¿no es cierto? porque eso es un problema cuando no son enemigos si son amigos que en cambio sean amigos de uno amigos en el sentido de que no sean opuestos a uno yo con todo el respeto o la falta de respeto y yo no mejor no digo pero con con algún con cierto tipo de de partidos no no me metería porque no no ok hablemos hablemos de esto y no voy a no voy a topar la cuestión política ok la cuestión de partidos como estás hablando y esto pero pero si si hay un caso porque porque dijiste una cosa muy muy crucial aquí y te digo aquí como ecuatoriano que vive acá y en nombre de creo que de todos los ecuatorianos el el pululagua es del ecuador el pululagua es de los ecuatorianos y el pululagua es del mundo es como como el pero para un presidente que odia al alcalde el éxito del alcalde no le cae bien entonces tú necesitas que los dos se lleven vos necesitas que esos dos entiendan de que el pululagua no es de ellos el pululagua no es de tu partido el pululagua es de todos los ecuatorianos y como dijiste algo tan hasta más afuera es del mundo porque es así pero cerrando esta esta pregunta es para mí si yo fuera vos yo si me tiro pero es como pana como dicen aquí tienes que poner esquino en el game el gobierno tiene que que frentear eso porque no para mí no 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 me hace justo de que eso se tiene se tenga que financiar sea privado o sea tiene que haber una base fundamental aquí está la base que es el presupuesto del gobierno para arrancar ahora si viene lo privado y viene esto bacán pero por lo menos ya está porque hay un problema con eso si es que si es que el festival es del gobierno el gobierno tiene la obligación de que el festival sea inclusive a todos los ecuatorianos inclusivo inclusivo lo cual significa que tiene que haber un día de reggaetón tiene que haber un día de tecnocumbia tiene que haber un día de whatever y honestamente a mí ese festival no me interesa pero te voy a decir esto el pululagua tiene jerarquía porque pululagua tiene ya un legado todo el mundo habla online yo estoy viendo a todos los asambleístas quejándose que el presidente porque resulta que la amiga tecnocumbiera de la asambleí se está reclamando que por qué los tecnocumbieros no tienen un espacio en este festival que está haciendo el gobierno entonces gracias no gracias no no es mi festival pero hablemos que eso está clarito está la ERE de rock por eso es que no puede ser financiado por el gobierno tiene que ser apoyado por el gobierno sí apoyado en muchos sentidos con incentivos con comunicación con facilidades con así a lo mejor esa infraestructura el gobierno tiene que porque además es algo que le queda al volcán que es además un asset turístico esas cosas sí y que haya un apoyo no en gastos de extras no es cierto el gobierno se va a la feria de turismo y lleva también una pancata del pululagua o sea hay millones de maneras en que el gobierno puede hacer sin poner el plata pero el momento que el gobierno la financia ahí se compromete el gobierno tiene un deber y es un deber clarísimo si es que yo fuera presidente digo bacán yo te doy la plata pero Cholito tienes que meter al Bad Bunny de Washington que le van a llamar y con toda la razón porque una vez que eso es un festival de todos los ecuatorianos no de todos los ecuatorianos todos los festivales este también es de todos los ecuatorianos todo el mundo puede ir pero ¿por qué se ponen esos esos 100 mil dólares al rock y dónde están los 100 mil dólares de la tecnocumbia ¿por qué este festival que puede ser tan importante no tiene no tiene una noche de pasillo ok te hago una última pregunta si pasa pasa de que el gobierno dice ¿sabes qué? o el ministerio de cultura que no creo que ya existe eso o o alguien la alcaldía la prefectura te dice ¿sabes qué? te vamos a financiar el Pululagua para hacer un festival de rock ¿te lanzas de cabeza a hacerle otra vez? yo he estado buscando oportunidades y como te digo hemos empezado hemos empezado tres veces ya a trabajar con distintos municipios y en cierto momento nos hemos dado cuenta que o el tiempo no daba o la conexión con presidencia no es buena o que simplemente no 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 resultaba o resultaba o resultaba perjudicial para el municipio entonces yo ya lo hice yo ya lo hice contéstame esto y no me tienes que decir de qué lado estás pero con el gobierno que estamos ¿tienes una chance de hacer un festival? no yo no tengo o sea es este presidente que le queda un año y no hay y no hay y no hay coincidencia con el municipio ok ahora si el si el si el municipio no sé cómo se llama el alcalde de Quito entonces pero 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 hablemos hablemos de esto si a ese alcalde se le dice para nada que está esto 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 y el man dice por mí hagamos la huevada si posiblemente si vos si le entras o sea yo cuando haya coincidencia cuando haya la el día que haya las condiciones yo me metería de cabeza totalmente ahora ¿cuánto crees que cuesta hacer un pululagua hoy? ahorita ya estamos 2024 vos ya has vivido ¿cuánto crees que cuesta el presupuesto para hacer un pululagua y eso en las mismas condiciones de no pagar a las bandas que ahorita babasónicos no creo que se venga así de gratis hay varias y hemos hecho muchísimos escenarios sobre pululagua porque hay varias ideas y hay una idea en la que nadie tiene que poner plata y se pueden contratar traer al Zeppelin facilito aplicado una fórmula de hacer el pululagua hay muchas habría muchas maneras de hacer el pululagua todas necesitan que los gobiernos estén alineados más que nada porque 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 necesitas que no haya trabas mira yo no quiero o sea me encantaría tener plata no de los gobiernos pero lo que más necesito es que que deje hacer como decir ¿cierto? no sé hermanito deme deme o sea hagan el camping pero si no lo quieren hacer lo hago yo pero más importante es deje hacer y eso es un problema en Ecuador también sería deje hacer y provea a usted la seguridad por ejemplo para ¿qué es otra cosa que necesitas en Ecuador ahorita? si necesitas tener la garantía ahorita ahorita estamos lidiando con cosas que no estabas lidiando en 1999 eso eso es que a mí te estoy franco no estás preguntando mis guitarras a mí me da miedo ir y decir voy a tocar acá y estar esperando para chorearme mi guitarra loco que está ahí claro que eso es una preocupación que no teníamos antes ni en ni en tu ni en el 99 y eso es lo que es pero te voy a decir esto ¿por qué te hago estas preguntas? porque honestamente para mí sería genial que el Pululagua regrese y que y que se y que se consolide y y te voy a hablar a esto en los últimos no sé 15 años porque yo vivo aquí a más de 18 pero pero hubo un tiempo del 2010 hasta diría el 2017 17 por ahí o desde había festival acá y festival acá y festival acá y había como 100 mil festivales mal hechos pero eran festivales y no digo todos mal hechos pero había una incluso yo te digo por 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 gente que conozco en el medio que se dedicaron a hacer los festivales por 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 no digo por una bonanza pero era ok ¿quieres plata? toma 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 y esto y pero decía en vez de hacer todos todos esos festivalitos pudieron haber hecho un pululagua pudieron haber hecho un un solo festival con toda esa plata donde que los organizadores de esos festivales para vivían de de hacer esos mini festivales pero imagínate el comité el comité de pululagua con todos los organizadores encima no o sea mira hay una cosa Alex que es clarísima no 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 si te digo no 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 el pululagua fue posible pero que yo soy dictador no 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 pero 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 no 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 me malentiendas yo no quiero reunir a esos mini organizadores estoy hablando el presupuesto que había claro no se lo puedes quitar a los agentes y saben que en vez de que des cien mil a seis festivales pasa estos cien mil acá y hacemos un festival así 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 se ganan las elecciones pero bueno yo sé yo sé o sea lo que digo es es no 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 que si es en el mal sentido o sea tú como alcalde te debes a todos los quiteños no solamente al señor Perón que quiere hacer su festival y como presidente más aún entonces y yo no 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 quisiera o sea recibir mucha plata del gobierno te pone en una posición súper súper fregada ok súper fregada y además que el festival no necesita hay maneras de hacer el festival recontra rentable esto te iba a preguntar esto te iba a preguntar ok cuál es la otra opción porque obviamente financiarle otra vez va a ser más difícil so has visto el Apple Music Festival por ejemplo no no sé no sé qué se trata no pero había espacio para mil personas como mucho y el artista más barato era el Don John ya ok eso cómo crees que se financia un festival así por RAPO en línea ya una tradición en línea es un extremo ¿no? porque obviamente no te podría meter dentro del cráter del volcán a hacer un festival en línea pero es 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 una es una fuente de financiamiento por ejemplo hay hay plata de afuera que estaría más que feliz en invertir en un festival así porque una vez que el Pulau logre instalarse bien puede irse de larguísimo oye ok hablemos hipotéticamente ahora ya ahora ya te entiendo lo que me estabas diciendo hipotéticamente si alguien como Apple o de afuera o quien sea quiera hacer un festival en el Pululagua es como pana por lo menos haz la vía por lo menos haz la infraestructura lo que ellos quieren hacer pero di tú que mañana se logra vender el festival de Pulau a Netflix por último no digo que ellos lo quieran hacer pero mañana me reúno con este loco que piensa que de ley le puede vender a Netflix entonces decimos bacán ahí lo que necesito no es la plata necesito que el gobierno aproveche aproveche eso sin es que el escenario está clarísimo digamos que eso pasara y va a dar entonces lo primero que va a pasar es a Netflix entonces o el alcalde va a querer ser más grande que el presidente o pero a menos que esos sean aliados políticos va a ser una guerra horrible es una guerra horrible pero sabes que también cuando ya metes esos esos players como es Netflix o notas de afuera ahí viene el protagonismo de quién es quién quién es sí quién no tiene Netflix quién no usa Apple y esto yo 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 es como Miss Universo si me enganchas es como pero sabes que me abriste en la mente me abriste un chance en la mente en la cuestión de ok por ahí también se puede entrar por ahí claro no puedes depender de que la gente de Ecuador vaya o que la gente de Latinoamérica vaya igual la experiencia más grande va a ser hice al camping porque no hay nada que acampar en el Pululagua el que no ha acampado en Pululagua no ha acampado no existe yo lo más cerca que he hecho de eso fui a al Kilotoa en el 2018 y fui a esta que es en Ibarra como se llama por Tabalo otra laguna así mismo y me metí en la lanchito y digo puta Pululagua es de estar ahí ¿te quedaste de noche en el refugio o no? no no me quedé entonces ponte te acuerdas como estás dentro de esta caldera no es cierto entonces tú estás en el camping como estás dentro de la caldera de Pululagua no hay polución de la luz de o sea no hay luz no hay luz de la ciudad lo cual significa que el cielo está el cielo está totalmente desnudo o sea ves la estrella más lejos de la galaxia porque es negro 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 no tiene ninguna lámpara de la ciudad en ninguna parte entonces solamente eso es alucinante entonces imagínate que subieras tú en ese en un camping donde estás en cuatro días de música y estás durmiendo ahí con ese cielo alucinante es 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 alucinante o sea el camping realmente ojo y la mayoría de la gente que se fue que estuvo que se quedó en el camping en el Ecuador no eran costurianos no eran era gente que vino de afuera y que y que y que es gente que hace camping y que y que es su onda y eso esta nota se puede vender no solo a a gente que le gusta la música sino a gente que le gusta estar afuera la experiencia es que mira inclusive como banda hoy por hoy yo sé que alguien alguien más hizo algún concierto en el Purulagua en serio eso no lo sabía quién fue no sé pero 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 mi pitch para una banda es veraz hoy por hoy hay solamente 48 bandas en la historia de la humanidad que han tocado dentro del cráter de un volcán ok mándame ese link para ponerle ahí abajo es que tú podrías tú banda tú tú a menos de las bandas que tocaron el Purulagua me estás hablando de esas esos 48 bandas artistas en la historia del hombre que han tocado dentro del cráter y sabes qué te iba a decir eso Ripley te iba a decir yo no sé cómo esa huevada de Ripley funciona pero decía Juana yo no creo que hay un festival que se haya hecho en el cráter no te refieres a no a Ripley sino a Guinness oh Guinness Guinness qué bruto Guinness sí Guinness exacto lo de Guinness es que lo de Guinness no funciona así lo de Guinness son récords que tú puedas romper es decir el Purulagua podría aplicar al festival más largo que se ha hecho dentro del cráter de un volcán a eso podría aplicar ¿por qué? porque es un récord rompible es un récord que alguien puede hacer un festival es como te puse acá y alguien tiene que romper este récord y por eso es que por lo general cuando tú vas a romper o sea cuando tú quieres un récord de Guinness por lo general cuando vas a romper el récord necesitas una persona de Guinness ahí que rompes el récord el que rompa claro no no alguien de Guinness a ver como tú rompes el récord un récord y establecido entonces esto sería válido tal vez como el festival el récord del festival de rock dentro de un volcán más largo cuatro días cuatro días algo así ok aunque ha perdido más plata también podría ser más récord el comedor de baguettes más brother seguro que ese sería un récord que mantendría para siempre pero no creo que le interesa romperla y sabes que a mí hablar esto de una posibilidad de tener ese festival eso es soñar grande si me entiendes eso es me encantaría también y algún día se va a hacer eso 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 es para tirarle así súper grande ya olvídate de de lo que de la esencia eso ya es dar porque vivimos en otros tiempos vivimos en otros tiempos vivimos en una una era más mediática una hora que de una u otra forma podemos utilizar esas herramientas de una manera mejor y que y que te estaba mencionando mi esposa mi esposa y yo nosotros siempre buscamos experiencias es que que esa experiencia te va a dar porque y es eso y creo que la gente no es distinta que los dos nosotros es una experiencia estar allá en el en el en el volcán ver a tus bandas favoritas en el caso de músicos tocar ahí puta eso es un es un sueño loco esa huevada es es único que y esperemos que los gobiernos de turno el gobierno que que alguien se le prenda el foco y diga puta pero lamentablemente desde entonces no ha habido no ha habido la alineación de gobierno excepto en la época de Correa en la que está presidente y alcalde pero no gracias te voy a decir eso y no no quería ir en esa parte pero te voy a decir en esto y te voy a decir cuando yo vi tanto presupuesto para festivales y la cultura fue en el gobierno de Correa y te digo gente que yo conozco del medio que hay gente que sí hizo las cosas de por amor a la camiseta y crear cultura y todo pero hay otras manas que sí hicieron eso solo por enfundarse la plata y todo eso que obviamente no tienes control de ese comportamiento pero si había por lo menos un presupuesto para ok quieres hacer esto toma quieres hacer esto toma 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 pero no gracias ok ok pero bueno por lo menos se queda abierto la cuestión de me dejaste a mí eso me metiste el gusanito de ok cuáles son las formas de hacer la otra forma de hacer el pululagua otra vez y me no y como te digo y hay muchas hay muchas porque ahora se consume inclusive tú decías aventura o sea hay manera de vender aventuras has visto como te venden no sé pase cuatro días encima de Quilemanjaro o sea pase cuatro días en el festival de un volcán en Ecuador es un tour posible lo lindo es que maneras distintas verás loco hay un lugar son todas por un beneficio inmenso para el país hay un lugar que se llama en Utah te voy a mandar el link por tu chat esa huevada vale 20 mil dólares estar ahí pero cuatro días 20 mil dólares ponle haz las matemáticas 5 mil por día pero créeme loco hay gente que va y y los manes están ahí como irse a de 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 lo que sea ahorita que vos me hablas de eso hay gente que que si paga esa huevada pero bueno loco y creo que muchas cosas de eso tienes Galápagos tienes Tantos lugares en fin ya nos estamos yendo por la tangente pero si algún rato se alinearán las estrellas ojalá y podamos hacer otro Purulagua y se pueda quedar haciendo silla para para siempre porque lo bueno de lograr hacerlo una vez más y que esta vez se haga plata y que y que traiga resultados tangibles al país es que ya se instaura ya se va ya no importa si al presidente del al próximo presidente no le gusta el problema de presidente exacto mencionamos Rogal Parque Rogal Parque se hace todos los años ah imagina el alcalde que venga a querer para Rogal Parque exacto exacto eso pertenece a Bogotá pertenece a Colombia y de Rogal Parque nacieron otros festivales Jazz al Parque Cumbia al Parque lo que sea entonces ningún alcalde va a venir a decir bueno ya no quiero que hagan Rogal Parque porque eso era del cual este man Simón ya no eso ya no existe entonces es lo que se tiene que poder lograr con el con el festival tiene que puede ser hacer una vez más y que quede el beneficio para una vez más para que como dices se instaure ok esto se queda como chucha como escrito patrimonio de la humanidad patrimonio del Ecuador loco y porque además además lo que tendrías que lograr si es que quieres hacerlo en grande es ok ¿sabe qué? lo vamos a hacer pero vamos a hacer un convenio por tres años vamos a hacer un convenio por tres años no es que vamos a hacer ahora y el próximo año le voy a pedir no sea malito déjeme hacer otra vez no vamos a hacer un convenio por por lo menos tres años para que haya la continuidad claro entonces después de tres años si quiere hablemos pero antes de tres años vamos a hacer tres tres festivales y después ya renovaremos el convenio por diez años o para siempre o lo que sea un festival así bien hecho puede ser una cantidad absurda de plata para el país para para toda la industria de turismo de la industria cultural para esas cosas traen tanta plata tanta plata tanta plata o sea estoy seguro que Rock al Parque se financia solito a esas alturas no en el sentido de que coma la entrada pero el reto que trae a la ciudad o sea Rock al Parque recibe muchísimo más la ciudad recibe muchísimo más de Rock al Parque de lo que invierte en Rock al Parque verás y qué bueno que mencionas de eso yo estoy seguro que sabes quién es Taylor Swift pero Taylor Swift hay alguien que no es alguien que no sepa pero Taylor Swift solo que el hecho de ella se presente en tal ciudad crea un revenue olvídate de las entradas es afuera y sí te entiendo completamente lo que estás tratando de decir con eso pero bueno la cuestión de Rock al Parque se cumplieron los 25 años y con esto le cerramos de esto del perdón del Pululagua 25 años del Pululagua ¿cómo te sientes de que son 25 años y hay gente que reconoce tu labor hay gente que no hay gente que critica pero vos personalmente si vos bueno creo que sé la respuesta pero si vos lo harías otra vez o sea me estás preguntando si me arrepentí de haber hecho el festival o 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 a mí el festival me ha traído un montón de consecuencias negativas obviamente más que nada económicas en realidad y pero totalmente claro que sí no 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 totalmente y como te digo he estado pendiente de la posibilidad de hacerlo otra vez nos ha dado a lo mejor nunca se dé pero claro que sí lo único que lo único que yo sí sé loco es que el Pululagua te pertenece a vos y y que si alguna vez se da el Pululagua tienes que estar ahí a la a la cabeza y créeme que si eso pasa algún rato pana que estoy yo para para empujar el carrito lo que sea loco eso eso te digo bienvenido sea porque se necesita mucha gente exacto ok ahora cerrando la entrevista a el episodio este Ricardo te agradezco pues mucho por tu tiempo por tu transparencia por tu sinceridad por tu tu forma de de transmitir un pedazo de tu vida la verdad créeme que eso es lo que apreciamos todos no solo yo y pues alguna cosa que quisieras adherir algo a tus a las personas que te siguen porque porque pana acá si en Ecuador si eres famoso y hay gente que sí sí aprecia tu música hay gente que extraña tu música hay gente que se enamoró con tus canciones hay gente que rockeó tus canciones que les dirías a los humanos no si es que no me extrañen yo sigo haciendo música yo sigo gracias a Dios sino si un tiempo estaba más presente quizás en Ecuador pero igual sigo haciendo música y me alucina la música que estoy haciendo la última canción que saqué en apoyo a Ucrania frente a su guerra con Legión contra Legión se llama contra Legión a mí es una de las canciones más a pesar de ser para Ucrania es una de las canciones más personales que he hecho en mucho tiempo y estoy muy feliz de las canciones que voy a sacar este año mi música se ha vuelto quizás un poquito más más la música que me gusta escuchar a mí no sé a lo mejor he sido un poco menos buena gente con hacerla accesible a a las masas pero yo sigo haciendo música y me encanta la música que estoy haciendo y si no han escuchado lo que estoy haciendo pueden ser Spotify o cualquiera de los canales y escuchen y gracias además a los que a los que me siguen siguiendo y que siguen disfrutando de lo que hago porque porque es alucinante es hermoso cuando tú haces la música que te gusta y a la gente le gusta también o sea ese es otro sentimiento es muy rico cuando dices bueno quiero hacer un hit y el hit pega claro que es hermoso pero es hermoso cuando es una canción tuya que por último dice esta canción para mí solito y la canción llega a otra gente y esa gente la hace suya para eso soy músico esa es la razón por la cual no es músico y eso y ha sido un gustazo conversar contigo los recuerdos del pululagüe todas las épocas lindísimas que vivimos son ricos de visitar nuevamente y ha sido rico conversarlo así que ojalá nos encontremos dentro del volcán en un futuro cercano eso ¿sabes qué? eso eso es como esa película Inception con Leonardo DiCaprio solo 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 necesitas una idea poner la idea en la cabeza de una persona créeme que yo nunca lo había pensado de esa manera ahorita que hablo con vos me dejaste ya pensando en una posibilidad de cómo se puede hacer esto y esto va a las personas que están viendo esto gestores gente que que ama la música que tiene pasión una pasión que nos une de que de que tal vez hay una ¿por qué no? pensar grande porque es soñar grande decir que se crea un nuevo pululagua que se haga un pululagua que se instaure el pululagua como algo algo que le pertenece al Ecuador que le pertenece a la ciudad que le pertenece al mundo ¿por qué no? y eso ¿sabes qué? eso es solo una idea y esa idea creo que siempre la has tenido no sé es la primera vez que hablamos de esto obviamente ya nos conocemos pero solo el hecho que tengas de esa idea para mí ya es una vibra al 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 universo ojalá que eso se dé y pues a los panas que vieron este el primer episodio estamos en el segundo episodio pues espero que hayan disfrutado esta conversación con Ricardo yo sé que lo han hecho lo sé que lo van a hacer en este nuevo episodio y les pido pues lo único compartan estas historias suscríbanse comenten hagan preguntas voy a encontrar a Ricardo en Spotify vamos a poner los links en YouTube y pues Ricardo de aquí te mando un abrazo se queda pendiente que nos veamos aquí en Los Ángeles nunca he ido a Florida ha hecho solo escalas ahí pero 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 el rato que vengas por acá ojalá que podamos puedas venir acá a mi casa las puertas están abiertas y pues con ustedes nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!